La lámpara de la memoria por John Ruskin La lámpara de la memoria Entre las horas de su vida a las que este escritor echa la vista atrás con mayor gratitud por haber estado marcadas por algo más que el comungozo absoluto o la claridad de una enseñanza, se cuenta una que aconteció hace algunos años, cerca de la puesta del sol, entre los abundantes restos de pinares rotos que rodean el curso de Lain, por encima del poblado del Champagnole en el Jura. Se trata de un enclave que reúne toda la solemnidad, más nada del salvajismo de los Alpes, donde uno puede sentir el arranque de un gran poder que emana de la tierra, así como una profunda y majestuosa concordia en el modo en que se alza a las extensas líneas bajas de las colinas de pinares. Los acordes iniciales de las sinfonías creadas por esas vigorosas montañas prestas a elevar su volumen y a irrumpir con estruendo a lo largo de las almenas de los Alpes. Su poder, sin embargo, permanece contenido y las lejanas crestas de las pastoriles montañas se suceden unas tras otras, al modo que en un susurrante y amplio oleaje proveniente de algún remoto mar tormentoso agita unas aguas tranquilas. Y existe una onda ternura que impregna tan vasta monotonía. Las fuerzas destructivas y la adusta expresión de las cordilleras centrales son concavadas por igual. No existen senderos del antiguo glaciar que arados por la escarcha o sembrados de polvo inquieten a las pasturas del Jura. No hay astilladas pilas de ruinas que rompan las ordenadas hileras de su bosque. No hay pálidos contaminados ni furiosos ríos que irrumpan entre sus rocas con sus modos bruscos y cambiantes. Pacientemente, remolino a remolino, riachuelos de un verde prístino serpentean a lo largo de sus conocidos lechos. Y bajo el oscuro sosiego de los imperturbadores pinos, año tras año brota una compañía de jubilosas flores para la que no he encontrado parangón entre el resto de bendiciones de la tierra. Nos hallábamos en primavera y salían formando racimos unidos de puro amor. Había sitio para todos, pero aplastaban sus hojas generando toda suerte de dibujos extraños con el solo deseo de estar cerca las unas de las otras. Estaba la Némona, de bosque, estrella tras estrella, plegándose de tanto en tanto en una nebulosa. Y estaba la Oxolis, tropa tras tropa, como las procesiones virginales del Mois de Mar, los oscuros y verticales, hoyuelos en la caliza rebosantes de ella, como si se tratara de nieve endurecida y con muestras de hiedra en los márgenes, hiedra tan ligera y encantadora como la vid, y de forma intermitente un borbotón azul de violetas y campanillas de prímulas en rincones soleados. Y en terrenos más abiertos, la Algarroba, la Consuelda, el Mecereón y los diminutos capullos de color zafiro de la Poligiana alpina, así como la fresa salvaje, apenas una floración o dos, espartidas todas entre la suavidad dorada del profundo, cálido y ambarino musgo. Enseguida desemboqué en el filo de un barranco. El solemne murmullo de las aguas se elevó de repente del suelo, mezclado con el canto de los tordos en las ramas de los pinos, y en el lado opuesto del valle, amurallado en toda su extensión por grises acantilados de caliza, se veía un halcón navegando lentamente por sus cimas, tocándolas casi con sus alas, mientras las sombras de los pinos titilaban sobre su plumaje desde las alturas. El impetu de un centenar de brazas bajo su pecho y los rizados remansos del verdoso río deslizándose y relucionando vertiginosamente allá abajo, sus globos de espuma desplazándose con el ave durante su vuelo. Resultaría difícil concebir una escena menos dependiente de otros intereses que no fueran su propia belleza recóndita y grave. Mas el escritor bien recuerda el vacío y el frío que súbitamente le cubrieron al tratar por un momento y en aras de llegar a las fuentes del sobrecogimiento que provocaba de imaginársela perteneciendo a un bosque aborigen del nuevo continente. En un instante las flores perdieron su luz, el río, su música. Las colinas se tornaban opresivamente desoladoras, una pesadez en las ramas del umbrío bosque reveló cuánto de su antiguo poder había dependido de una vida que no le era propia, cuánta de la gloria, de lo imperecedero o de lo continuamente novedoso en la creación es en verdad un reflejo de cosas más preciadas por la memoria que por la renovación misma. Aquellas flores que brotaban de aquellos estanques que fluían sin descanso se habían visto teñidos por los vivos colores de la resistencia, el valor y la virtud humanas. Y las marronosas cimas de las colinas que se recortaban contra el cielo del atardecer eran objeto de una mayor adoración porque sus lejanas sombras descendían por el este sobre los muros de hierro de Xhous y el incólume castillo de Gradsom. Es en tanto que núcleo y protección de tan sagrada influencia que debemos contemplar a la arquitectura con la máxima seriedad. Podemos vivir sin ella, adorar sin ella, pero no podemos recordar sin ella. Cuán fría es toda historia, cuán desprovista de vida toda imaginería en comparación con aquello que contiene el mármol incorrupto y sobre lo que decide escribir una nación despierta. Cuántas páginas de dudosos recuentos podríamos ahorrarnos de no ser por unas pocas piedras apiladas las unas sobre las otras. La ambición de los antiguos constructores de Babel está bien encaminada a las necesidades de este mundo. No hay más que dos vigorosos conquistadores del carácter olvidadizo del hombre, la poesía y la arquitectura. Y esta última, en cierto modo, contiene a la primera, siendo su realidad más poderosa. Es bueno contarnos sólo con aquello que el individuo ha pensado y sentido, sino también con aquello que sus manos han acarreado su fuerza forjado y sus ojos contemplado todos los días de su vida. La época de Homero está envuelta en sombras y su personalidad en dudas, no tanto la de Pericles. Se acerca el día en que deberemos confesar que hemos aprendido más acerca de Grecia gracias a los pedazos de sus desmoronadas esculturas que a los bellos relatos de sus cantores o de sus belicosos historiadores. Es una idea de la inmensurable importancia detrás de los dos deberes de la arquitectura nacional. El primero, proyectar la arquitectura del presente con miras históricas y el segundo, preservar la arquitectura del pasado como la más valiosa de las herencias. Es dentro de la primera de estas direcciones que podemos afirmar que la memoria es en verdad la sexta lámpara de la arquitectura porque los edificios civiles y domésticos solo adquieren su plena perfección al apuntar a la memoria y a la monumentalidad y ello porque a tal efecto son por un lado erigidos de un modo estable y por el otro sus motivos decorativos están impregnados de significados históricos o metafóricos. En lo que respecta a los edificios domésticos, el hombre siempre debe imponer a su corazón y a su poder ciertos límites en la aplicación de estos principios. De todos modos, no puedo dejar de ver como una muestra de maldad el que una persona construya su casa con la intención de que perdure una sola generación. La casa de un buen hombre pues es una santidad que no puede ser renovada con cada bloque de pisos que se alce desde sus ruinas y creo que los buenos hombres son por lo general capaces de percibirlo y que habiendo llevado vidas felices y honorables les dolería llegado a su fin pensar que en lugar de su morada terrenal testigo de todo su honor, regocijo y sufrimiento, un lugar que se diría también capaz de mostrar consuelo ese sitio con todos los recuerdos que guarda de ellos, con todas las cosas materiales que amaron sobre las que gobernaron, con todo aquello sobre lo que dejaron huella. Se hubiera abarrido en el mismo instante en que ellos se encontraran acomodo bajo tierra, que no se les mostraría respeto, que nadie sentiría nada por él, que sus hijos no obtendrían de él provecho alguno, que aunque existiera un monumento en la iglesia que recordara a esa persona, no lo habría en el hogar que lo cobijó, que todo cuanto atesoró fue despreciado y los sitios que lo habían resguardado y garantizado comodidad habían quedado reducidos a polvo. Yo afirmo que un buen hombre temería todo esto y es más que un buen hijo, un noble descendiente, temería hacérselo a la casa de su padre. Yo afirmo que si los hombres vivieran como tales, sus casas serían templos, templos que no nos atreveríamos a profanar y que de permitírse nos vivir en ellos deberíamos hacernos sentir santos y que se produciría una extraña disolución de los afectos naturales, un extraño desagradecimiento por todo aquello que los hogares han ofrecido y los padres enseñado, una extraña conciencia de haber sido infieles al honor de nuestro padre y que nuestras propias vidas no se conducen con el fin de convertir nuestras moradas en algo sagrado para nuestros hijos en el caso de que cada hombre solo se ocupara de buen grado de construir para sí mismo con la mirada puesta únicamente en la pequeña revolución de su propia vida. Y contemplo esas lamentables moles de cal que en mohoso avance brotan en masa por los campos que rodean nuestra capital entre esas delgadas y tambaleantes cáscaras sin cimientos hechas de madera astillada y piedra de imitación dispuestas en hombrías hileras de minuciosa formalidad idénticas y distantes entre sí tan solitarias como similares y lo hago no solo por el indiferente disgusto de un ojo ofendido no solo por compensar por un paisaje profanado sino con la dolorosa premonición de que las raíces de nuestra grandeza como nación deben estar profundamente ulceradas cuando se muestran tan castigadas en su tierra de origen que esas moradas deshonradas y desprovistas de cualquier comodidad constituyen señales de un enorme y me extendido espíritu de descontento popular que son prueba de una época en que la aspiración de todo hombre es posicionarse en una esfera más elevada de la que le corresponde por naturaleza en la que su vida pasada es motivo de desprecio una época en que los hombres construyen con la esperanza de dejar atrás aquello que ha levantado y viven con la esperanza de olvidar los años vividos cuando el consuelo la paz y la religión del hogar ya no se sienten más y los abarrotados bloques de edificios de una población incansable y luchadora apenas difieren de las tiendas de los árabes y de los gitanos por su acceso menos saludable al aire del cielo por una no tan afortunada elección de su enclave sobre la tierra por sacrificar la libertad sin la recompensa del descanso y la estabilidad sin el lujo del cambio esto no es un mar menor y sin consecuencias resulta ominoso infeccioso y fecunda otros defectos e infortunios cuando los hombres no aman sus hogares ni reverencian sus umbrales dan señales de haber deshonrado ambos y de que jamás comprendieron la verdad la verdadera universalidad del culto cristiano consistente en reemplazar la idolatría que no la piedad del pagano nuestro dios es un dios doméstico a la par que uno divino él tiene un altar en el hogar de cada individuo que el hombre pose la vista en este cuanto quiera arrancarlo con ligereza y esparcir sus cenizas no es una mera cuestión de deleite óptico de orgullo intelectual de gusto refinado y discerniente como y con qué grado de duración y acabado deberían erigirse los edificios domésticos de una nación hablamos de una de esas tareas morales cuya desatención no deja de ser punible puesto que la percepción de aquellos depende de una finada y desequilibrada meticulosidad a la hora de construir nuestros hogares con cuidado paciencia y cariño al tiempo que diligencia en su complejión y con la mirada puesta en que duren cuanto menos un periodo de tiempo similar al que durante el curso natural de las revoluciones nacionales se espera que lo hagan todas las alteraciones introducidas en beneficio de los intereses locales esto cuanto menos sería preferible no obstante que siempre que se pudiera los hombres construyeran sus casas a una escala proporcional al estado de sus carreras en el momento del inicio de las obras antes que a la derivada de sus logros al final de las mismas y erigirlas pensando que aguantarán en pie tanto tiempo como vaya a perdurar el mayor de los esfuerzos acometidos por el género humano mostrándoles a sus hijos lo que fueron y si así les fue permitido desde donde se alzaron cuando las casas sean construidas de esta manera quizás alcancemos la verdadera arquitectura doméstica el inicio de todo cuanto seguirá aquello que no despreciará el tratar con idéntico respeto y detenimiento a la vivienda grande como a la pequeña y que combatirá con la digna satisfacción de la madurez las limitaciones de las circunstancias mundanas considero este espíritu de honorable orgulloso y pacífico autodominio esta sabiduría perdurable de lo que es una vida alegre como probable fuente soberana de un gran poder intelectual a cualquier edad y más allá de toda discusión como la raíz primigenia de la magnífica arquitectura de Italia y Francia hasta el día de hoy el interés que despiertan sus mejores ciudades no recae en la aislada riqueza de los palacios sino en la estimada y exquisita decoración de hasta el menor de sus edificios pertenecientes a sus más valiosas épocas la más elaborada muestra arquitectónica de Venecia es una pequeña casa al inicio del gran canal la cual comprende un sótano y dos pisos por encima de él con tres ventanas en el primero y dos en el segundo muchos de los más exquisitos edificios se hallan en los canales más estrechos y de dimensiones más reducidas uno de los más interesantes ejemplos de la arquitectura del siglo XV en el norte de Italia es una casita en un callejón detrás del mercado de Vicenza data del año 1481 y una inscripción reza ilnet rosses sants epine consta apenas de un sótano y de dos pisos con tres ventanas separadas por esmerados grabados florales y tres balcones el central con un soporte en forma de águila con las alas extendidas y los laterales con soportes que representan grifos alados sobre una cornucopia la idea de que una casa debe ser espaciosa para estar bien construida es un producto de la modernidad encontrando su reflejo en aquella que proclama que una pintura no puede ser histórica a menos que sea de un tamaño tal que admita figuras más grandes que la vida en consecuencia yo haría que nuestras viviendas se construyeran para perdurar y resultar encantadoras tan ricas y agradables como pudieran llegar a ser tanto por dentro como por fuera acerca de los grados de similitud y divergencia entre ellas en lo que respecta al estilo y las maneras ya me extenderé pero en cualquier caso con las diferencias necesarias para complacer y reflejar el carácter y ocupación de cada hombre así como parcialmente su historia bajo mi punto de vista este derecho sobre la casa recae en su construcción original y debe ser respetado por sus hijos y estaría bien que se depositaran piedras blancas en varios puntos de cara a ser grabadas con recuentos de su vida y de sus experiencias elevando lo que era solo una morada a una suerte de monumento y practicando con ánimo de instruir de forma sistemática esa buena costumbre antaño universal y que persiste entre algunos suizos y alemanes consistente en reconocer la gracia de Dios por permitirnos construir y poseer un lugar tranquilo en el que descansar empleando unas palabras tan bellas como las que siguen las cuales bien podrían servir para cerrar la discusión sobre este asunto las he tomado prestadas de la fachada de una casa de campo erigida recientemente entre las verdes pasturas que descienden desde el pueblo de Grindelwald hasta el bajo glaciar con confianza emanadas del corazón Johannes Morther y María Rubi esta casa han construido nuestro querido Dios nos protegerá de todo infortunio y peligro y que yerga bendecida durante este trayecto a través de tiempos pesarosos hasta el paraíso en el cielo donde moran todas las buenas personas allá Dios los recompensará con la corona de la paz por toda la eternidad en los edificios públicos la intención histórica debería estar aún más marcada una de las ventajas de la arquitectura gótica empleó el término gótico en su sentido más amplio en tanto que abiertamente opuesto a lo clásico es que permite una ilimitada riqueza de manifestaciones sus minuciosas y múltiples decoraciones escultóricas están abiertas a expresar tanto simbólica como literalmente todo cuanto necesitamos saber acerca de los sentimientos o logros nacionales por lo general se ha recurrido a más decoraciones de la que podía sostener un carácter tan elevado y mucho incluso en los periodos más considerados se ha dejado en manos del capricho o no ha consistido más que en repeticiones sobre un mismo motivo o símbolo nacional de todas maneras suele ser poco acertado incluso en las superficies puramente ornamentales ceder al poder y a los variados privilegios que admite el espíritu de la arquitectura gótica con más motivos si se trata de elementos clave los capitales de columnas o pinjantes las hileras de voladizos y por descontado de todos los bajos relieves confesos es preferible el más toscos de los trabajos pero que cuenta con una historia o que registra un hecho que el más rico si bien vacío de significado no debería colocarse un solo ornamento en los grandes edificios típicos que no tenga detrás algún propósito intelectual en los tiempos modernos la representación de hechos históricos se ha enfrentado a una dificultad tan maliciosa como obtusa el vestuario inmanejable sin embargo mediante un tratamiento lo suficientemente atrevido imaginativo y un empleo franco de los símbolos tales obstáculos pueden superarse quizás no en grado suficiente para alumbrar escultura satisfactoria en sí misma pero sin ningún género de dudas sí capaz de convertirla en un elemento notable y expresivo de composición arquitectónica tomemos por ejemplo el tratamiento dado a los capiteles del palacio ducal de Venecia a los pintores de su interior se les confió sin duda la tarea de hacer historia pero cada uno de los capiteles de sus arcadas se llenó de significado el mayor de ellos situado en una de las esquinas del conjunto junto a la entrada se destinó a simbolizar la justicia abstracta sobre él hay una escultura del juicio Salomón remarcable por la belleza que con su tratamiento cumple con su propiedad propósito decorativo las figuras en el caso de que el motivo hubiera estado compuesto por entero a partir de ellas habrían interrumpido de forma extraña el ángulo de la línea disminuyendo su fuerza aparente y por consiguiente mitad de todas ellas de hecho entre el ejecutor y la madre que intercede se alza sin mantener la menor relación el estriado tronco de un árbol majestuoso que sostiene y prolonga la vara del ángulo y cuyas hojas superiores vierten sombra y enriquecen el conjunto el capital inferior contiene entre su follaje una entronizada figura de la justicia a Trajano haciendo justicia con la viuda Aristóteles que tiene ley y a dos o tres sujetos irreconocibles debido al deterioro los capiteles más próximos representan sucesivamente las virtudes y los vicios como formas de preservar o de destruir el poder y la paz nacionales cerrando con la fe que lleva la inscripción Fides Optima Indeo Est se detecta una figura en el lado opuesto del capitel adornando al sol después vemos uno o dos capiteles decorados imaginativamente con aves luego desfile una serie que primero representa los variados frutos a continuación la vestimenta nacional y al final los animales procedentes de los diversos países bajo el gobierno de Venecia De Cara nos seguirá hablando de importantes edificios públicos imaginemos ahora nuestra propia casa hindú adornada según estos parámetros es decir a partir de esculturas históricas o simbólicas para empezar muy recargada toda ella cubierta de bajos relieves de nuestras batallas hindúes o de tallas de follaje oriental o taraceado de piedras orientales y los más relevantes elementos decorativos comprendiendo aspectos de la vida y del paisaje de la india y expresando de forma prominente los fantasmas del culto hindú a resultas de su sometimiento a la cruz ¿no sería uno solo de ellos más eficaz que un millar de historias? si de todos modos carecemos de la inventiva necesaria para semejante esfuerzo o si recurriendo a la que probablemente sea una de las más nobles excusas que podemos brindar para justificar nuestras deficiencias en la materia aseguramos no disfrutar tanto hablando acerca de nosotros mismos incluso por medio del mármol que las naciones continentales cuanto menos carecemos de excusa para no prestar atención a los puntos que garantizan la durabilidad del edificio y dado que esta cuestión es de gran interés al estar relacionada con la elección de varios modelos decorativos será necesario abordarla en algún momento cuando los hombres actúan en masa raramente puede esperarse que sus consideraciones y propósitos se extiendan más allá de su propia generación pueden tratar a la posteridad como si fuera un auditorio desear su atención y trabajar de cara a recibir sus elogios pueden confiar en que reconocerá méritos que han pasado desapercibidos y reclamará justicia por los errores de sus contemporáneos pero todo ello no es más que egoísmo y no implica la menor atención o consideración hacia los intereses de aquellos cuyo número de buen grado desearíamos ver crecer entre el círculo de nuestros aduladores y de aquellos cuya autoridad con satisfacción querríamos que guiara la causa de nuestras reclamaciones presentes supongo que la idea de la abnegación en beneficio de la posteridad de conducir la economía en beneficio de deudores no natos de plantar bosques bajo cuya sombra vivirán nuestros descendientes o de levantar ciudades a ser habitadas por naciones futuras jamás cristaliza de modo eficiente entre nuestras públicas de reconocimiento a los esfuerzos que acarrean esto no significa que no formen parte de nuestras tareas nuestro papel en esta tierra no se sostiene a menos que el arco de nuestra utilidad deliberada e intencionada incluya no sólo a nuestros compañeros de perenigrinaje sino también a nuestros sucesores Dios nos ha cedido la tierra para que vivamos en ella supone una gran exigencia pertenecer por igual a aquellos que vendrán después de nosotros cuyos nombres ya están escritos en el libro de la creación que a nosotros y no tenemos derecho tanto por acción como por omisión a involucrarnos en penalidades innecesarias o privarnos de beneficios que estaba en nuestro poder legal y ello con más motivo puesto que una de las condiciones que conlleva el trabajo del hombre es que la riqueza del fruto está en proporción al tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha y que por consiguiente cuanto más lejos desplacemos nuestro objetivo y cuanto menos deseemos ser testigos de lo que ha producido nuestro trabajo más amplia y rica será la medida de nuestro éxito el hombre no puede beneficiar tanto a aquellos que están junto a él como a aquellos que lo sucederán y de todos los púlpitos desde los que se difunde la voz humana ninguno tiene mayor alcance que la tumba es bien cierto que nada pierde el presente por mirar al futuro cualquier actitud humana crece en honor gracia y magnificencia verdadera al sopesar lo que está por llegar es la vista a largo plazo la paciencia hecha de tranquilidad y confianza el mayor de los atributos que distingue a un hombre de otro al tiempo que el que más lo acerca al creador y no hay acción ni obra de arte que no pueda ser medida bajo este baremo por tanto al ponernos al construir pensemos que estamos construyendo para siempre no lo hagamos solo para el deleite del presente ni para el exclusivo uso del presente que sean trabajos por los que nuestros descendientes nos estarán agradecidos y pensemos mientras colocamos piedra sobre piedra que llegará un tiempo en que estas piedras serán sagradas porque nuestras manos las habrán tocado y que al contemplar el trabajo y los materiales con que fue forjado exclamarán mirad esto lo hicieron nuestros padres por nosotros porque no hay duda de que la mayor gloria de un edificio no radica en sus piedras ni en su oro su gloria radica en su antigüedad en ese profundo sentido de resonancia de vigilancia adusta y de consuelo misterioso incluso de aprobación o condena que nos golpea frente a muros barridos por sucesivas olas de humanidad es en su calidad de testigo duradero que no posee el hombre en su plácido contraste con el carácter transitorio de todas las cosas en la fortaleza con que a través del pasto de las estaciones y de las épocas del declinar y el nacimiento de las dinastías de los cambios en la faz de la tierra y de los límites de los mares conservando su forma escultórica durante un tiempo insuperable conectando épocas consecutivas y olvidadas y representando la mitad de la identidad de las naciones al concentrar su compasión es en esta dorada mancha de tiempo que debemos buscar la verdadera luz y el color y la hermosura de la arquitectura y no ha de ser hasta que un edificio ha adquirido su carácter hasta que se le ha confiado la fama y se ha visto consagrado por las hazañas de los hombres hasta que sus muros han sido testigos del sufrimiento y sus pilares se han erigido desde las sombras de la muerte que su existencia más duradera que aquella de las obras de la naturaleza que lo rodean puede dotarse con todo cuanto éstas poseen con el lenguaje y con la vida no hablemos pues de restauración encierra una mentira de principio a fin uno puede realizar el molde de un edificio como lo puede hacer de un cuerpo y su modelo puede conservar la cáscara de las viejas paredes al igual que la escallola del esqueleto la utilidad de esto ni la veo ni me importa pero el viejo edificio es así destruido de una forma más absoluta e inmisericorde que si se hubiese hundido hasta formar un montón de polvo o derretido hasta ser un montón de barro más se ha podido deducir de la arrasada nínive que de la reconstruida milán pero hay quien asegura que la restauración puede ser necesaria de acuerdo afrontemos el problema de cara con el fin de entender sus implicaciones supone una necesidad de destruir aceptémoslo pues derruid el edificio arrojad sus piedras a rincones abandonados o haced con ellas lastres o morteros si lo deseáis pero hacedlo con honestidad no lo tapéis con una mentira y si antes de abordarla miras de frente esta necesidad quizás la prevengas el principio de los tiempos modernos un principio que sospecho que cuanto menos en Francia es contemplado sistemáticamente por los masones con el objetivo de encontrar trabajo de aquí que la abadía de Saint-Oélin fuera demolida por los jueces del pueblo con el fin de emplear algunos vagabundos consiste en comenzar desatendiendo a los edificios para acabar restaurándolos procura cuidados eficientes a tus monumentos y no necesitarás restaurarlos colocar a tiempo unas pocas hojas de plomo sobre un tejado quitar unos contados palos y hojas muertas que bloquean el curso del agua salvarán de la ruina al techo y a los muros dedícale a un viejo edificio un cuidado ansioso protégelo lo mejor que puedas y a cualquier coste de toda amenaza dilapiradora cuenta sus piedras como si se trataran de las joyas de una corona establece turnos de vigilancia como si se tratara de las puertas de una ciudad asediada cíñelo con hierro allá donde se afloje estabilízalo con madera donde baile no te preocupes por la fealdad de los remiendos es mejor una muleta que un miembro perdido y todo esto hazlo con ternura reverencia y constancia y así las generaciones se sucederán a su sombra el día fatídico finalmente llegará deja que lo haga de forma abierta y declarada no permitas que un sustituto falso y deshonroso lo prive de los oficios funerarios que su memoria merece resultaría vano abordar estragos aún más gratuitos ignorantes mis palabras no alcanzarían aquellos que los cometen pero caiga o no en oídos sordos una vez más no puedo dejar la verdad sin constatar el hecho de si debemos o no preservar los edificios antiguos no es una cuestión de conveniencia o sentimiento no tenemos ningún derecho a tocarlos no son nuestros en parte pertenecen a aquellos que lo construyeron y en parte a todas aquellas generaciones que nos seguirán los muertos preservan sus derechos sobre los mismos no tenemos derecho alguno a borrar aquello que lo trabajaron el elogio por lo conseguido o la expresión del sentir religioso o cualquier otra cosa que buscaran dejar de forma permanente en esos edificios estamos facultados para derruir lo que hemos construido con nuestras manos no así aquello a lo que otros hombres consagraron sus fuerzas riquezas y vidas de cara a contemplar el derecho sobre ello o no se traspasa su muerte y aún menos nos es conferido el derecho a hacer uso exclusivo de lo legado pertenece al conjunto de sus sucesores por consiguiente puede haber sido motivo de perjuicio o pesar para millones de personas el haber escuchado solo a nuestra conveniencia presente y haber despreciado edificios arrogándonos la decisión de cómo tratarlos no tenemos derecho a infligir ese dolor esa pérdida acaso la catedral de Abranches pertenecía más a la turbamulta que la destruyó que a nosotros que caminamos con pesar sobre sus cimientos ningún edificio pertenece a la multitud que ejerce violencia sobre él porque una turbamulta es lo que es y así será siempre no importa lo furiosa que esté ni la locura deliberada que lo aflija ni si son incontables sus miembros o se organizan en comités todo aquel que destroza algo sin causa alguna forma parte de ella y la arquitectura siempre es destruida sin motivo un buen edificio es necesariamente digno de la tierra sobre la que se levanta y así lo seguirá siendo hasta que África Central y América alcance la misma población que Bidlessex no existe la causa que justifique su destrucción independientemente de si alguna vez la hubo ciertamente hoy no la hay cuando el inquieto y descorazonador presente usurpa en exceso los lugares del pasado y del futuro en nuestras mentes el mismo sosiego de la naturaleza nos es arrebatado gradualmente miles de personas que antaño en sus viajes portosamente largos estaban expuestas a influencias tales como los cielos silenciosos o los adormilados campos ahora cargan incluso en su presencia con la incansable fiebre de la vida y a lo largo de las arterias de hierro que atraviesan el marco de nuestro país fluyen y golpean los feroces pulsos de sus esfuerzos más asfixiantes y veloces cada hora que pasa toda la vitalidad concentrada a lo largo de esas palpitantes arterias desemboca en las ciudades principales se pasa por encima del campo como un mar verde que se supera cruzando estrechos puentes y formando multitudes que se van apretujando más y más somos arrojados de vuelta a las puertas de las urbes la única influencia que en semejantes circunstancias es capaz de ocupar sabiamente el lugar de los bosques y campos es el poder de la arquitectura antigua no nos desprendemos de ella en nombre de la plaza elegante o del paseo vallado o bien sembrado de plantas o de la calle principal y el embarcador abierto el orgullo de una ciudad no yace en ellos dejémoselo a las multitudes pero no olvidemos que entre esos muros inquietos habrá quienes reclamen otros lugares por los que pasear otras formas en las que depositar con familiaridad su mirada igual que aquel que con tanta frecuencia tomaba asiento allá donde el sol se vertía desde el oeste con el fin de reseguir las líneas de la cúpula de Florencia grabadas sobre el profundo cielo o como aquellos sus huéspedes que se prometían a diario velar desde las cámaras de sus palacios por los lugares donde yacían sus padres mientras la oscuridad se cernía sobre las calles de Verona Escuela de Arte de Cambridge Discurso Inaugural 1858 Supongo que las personas interesadas en abrir una escuela de arte para los trabajadores pueden dividirse esencialmente en dos clases primer están aquellos cuyo principal deseo radica en conseguir que sus miembros sean más felices más sabios y mejores personas en segundo lugar hallamos aquellos cuyo deseo se orienta a conseguir que sus miembros sean capaces de realizar un trabajo de mayor calidad y más valioso por descontado estos dos objetivos pueden contemplarse de forma simultánea sin embargo existe una notable diferencia en el espíritu con que abordaremos la tarea dependiendo de cuál de ambas motivaciones tenga más peso una diferencia lo suficientemente grande como ya les he señalado a dos grupos distintos de promotores de una iniciativa semejante un espíritu filantrópico en el núcleo de sus intenciones y el otro mercantilista en el núcleo de sus intenciones uno que desea que el trabajador adquiera más conocimiento por su propio bien y otro que lo haga con la idea de quedar facultado para producir valiosas mercancías en sí mismas orientadas a competir exitosamente con sus pares del resto de países semejante división en los motivos también debe conducirnos a una distinción en lo que se refiere a la maquinaria del trabajo los filántropos no se dirigen meramente al artesano sino al trabajador en general aspirando de todas las formas posibles a refinar los hábitos aumentar la felicidad del conjunto de la población activa a base de otorgarles nuevas distracciones o nuevos pensamientos y los principios de la educación artística adoptados por una escuela que contemple miras tan amplias a la vez que algo indeterminadas son o deberían ser muy diferentes de aquellos adoptados por una escuela encaminada a la formación especializada del artesano creo que esta distinción no ha arraigado aún lo suficiente en nuestras mentes ni forma parte de nuestros cálculos en la planificación de las operaciones me da la sensación de que hasta la fecha hemos actuado bajo la vaga impresión de que las artes del dibujo y la pintura pueden enseñarse hasta cierto punto de un modo harto genérico a todo el mundo y que a todos haría bien por igual y que a continuación cada clase de trabajador podría aplicar estos conocimientos genéricos a su propia especialidad satisfaciendo sus requerimientos ahora bien esto no es así un tallador de madera necesita aprender dibujo con vistas a su oficio de un modo muy diferente al del pintor de porcelana igual que el joyero respecto al trabajador del hierro deben ser animados a estudiar diferentes elementos extraídos de la naturaleza de cara a introducirlos en sus variadas manufacturas no reviste utilidad alguna enseñar a un trabajador del acero la pelusilla de un melocotón como tampoco la hay en enseñar los principios atmosféricos a un tallador de madera en lo que a sus oficios se refiere sus cerebros estarían ocupados en vano por tales tareas evitándoles ir detrás con la intensidad y el discernimiento suficientes de las cualidades del arte que solo pueden expresarse a través de los materiales que les son propios sin embargo se me antoja del todo imposible enseñar a varios gremios en una sola escuela aplicaciones especializadas de los principios del arte la aplicación especializada solo puede aprenderse correctamente a base de años de experiencia en el trabajo concreto el poder de cada material y las dificultades resultantes de su tratamiento no pueden enseñarse tanto como sentirse solo a partir del contacto repetido y la prueba continuada podría forjarse un mueble en los febres descubriría cómo gobernar su oro o el trabajador del vidrio dominará el cristal y es únicamente a base de observar y asistir a un maestro en su labor que el aprendiz es capaz de aprender de forma eficiente los secretos de la manipulación o percibir los verdaderos límites impuestos por las condiciones del diseño por consiguiente me parece que toda idea centrada en trabajos concretos debería abandonarse en escuelas como la que acaba de abrirse no podemos contar con los materiales las facilidades ni la destreza empírica del maestro requeridos para que semejante formación devenga fructífera toda lección sobre arte de carácter especializado debe ofrecerse en escuelas montadas por cada gremio para sí mismo y cuando nuestros trabajadores hayan instruido un poco sobre estas cuestiones nos encontraremos tal y como ya he sostenido en mis charlas sobre la política económica del arte con la absoluta necesidad de establecer escuelas gremiales de un modo activo y práctico con el objetivo de fijar los principios del arte que a cada una le sean propicios y de instruir a sus aprendices sobre ellos así como de experimentar con los materiales y con nuevos procedimientos a lo que se suman muchas otras funciones en las que ahora no me puedo detener a todo esto repito no podemos aspirar en el presente y tampoco en una escuela como esta no obtendremos resultados satisfactorios a menos que renunciemos a tal aspiración proponiéndonos educar a los trabajadores con independencia de su tarea sea un trabajador del campo o un productor de manufacturas sea un mecánico o un artificiero dueño de una tienda marinero o labrador educarlos digo hasta allá donde seamos capaces en una única tarea para todos a saber la vista esto no es algo menor que enseñar quizás sea en definitiva lo más importante que pueda llegar a enseñarse que te enseñen a leer qué utilidad tiene cuando no puedes saber si lo que lees es verdadero o falso que te enseñen a escribir o hablar qué sentido tiene si no tienes nada que decir que te enseñen a pensar qué sentido tiene si no tienes nada en qué pensar sin embargo sin instruido en ver supone adquirir la palabra y el pensamiento a la vez siendo ambos verdaderos se detecta un reconocimiento sutil de esto en la manera en que la gente expresa de forma constante su anhelo de luz hasta que el lenguaje común a nuestras plegarias e himnos ha quedado reducido a una monotona metáfora tenuemente retorcida en lenguajes alternativos solicitando primero en latín ser iluminados luego en inglés ser bañados en luz de nuevo en latín en latín ser liberados de la oscuridad a continuación en inglés que se nos expulse de las tinieblas y seguidamente pedimos haces rayos soles estrellas y lámparas hasta que en ocasiones uno desearía que al menos en lo concerniente a los propósitos religiosos no existieran términos como luz u oscuridad aún así el instinto básico que mueve a la gente a soportar la repetición a perpetuidad es auténtico solo que aquellos que deberían solicitar de forma prioritaria no es luz sino vista resulta indiferente cuánta luz poseas si no sabes cómo emplearla puede llegar a pegarte en vez de serte de ayuda además en este mundo nuestro queremos con frecuencia ser capaces de ver en la oscuridad ese es el mayor de los dones pero en cualquier caso ver las cosas tal como son independientemente de bajo qué luz créanme que no tardaríamos en cambiar el mundo si nos agenciáramos un poco o una minucia del ungüento del derviche de las mil y una noches para que nos mostrara no los tesoros de la tierra sino los hechos que la componen de todas maneras sea todo esto cierto o no en un sentido genérico no cabe duda que nuestra labor más urgente en una escuela de estas características prosperará antes si nos guiamos más por los ojos que por las manos siempre haremos mayor bien empeñándonos simplemente en permitir que los estudiantes vean con claridad y autenticidad los objetos ni siquiera debemos intentar concederles de forma enérgica el poder de representarlos esa facultad puede adquirirse más o menos a través de ejercicios que no conducen con sabiduría a la precisión de la mirada y viceversa la precisión de la mirada puede obtenerse mediante ejercicios que no conducen con sabiduría a la precisión en la representación por ejemplo ayuda en gran medida a adquirir la facultad de dibujar aplicarse muchas horas a la tarea de lavar tintes llanos pero toda esta práctica manual no aumenta en lo más mínimo el poder del estudiante para determinar cuál es el tinte de un objeto en concreto estaría más versado en el conocimiento de la materia dedicando una hora a un esfuerzo bien encaminado y corregido consistente en restregar y rellenar de nuevo aligerar y oscurecer rasgar y embadurnar en empeños pacientes de cara a obtener concordancia entre los motivos consiguiendo quizás después de todo la completa destrucción del dibujo o dejarlo impresentable pero también una aguda percepción de las cosas que he intentado copiar por descontado siempre existe una voraz tentación sentida tanto por el maestro como por el alumno de avanzar en pos de resultados visibles y obtener así algo bello digno de crédito vendible que se acerque a un dibujo de verdad pero cuantas más escuelas visito más me armo de razones para mirar con recelo aquellas en las que los pupilos producen muchas obras completas y llamativas una obra ostentosa siempre revelará bajo una mirada escrutadora haber sido realizada de acuerdo a alguna regla convencional cierta complacencia servil con indicaciones a las que el estudiante no acabe de captarles el sentido o representaciones de verdades que no ha sido capaz de percibir por sí mismo la ejecución de semejantes dibujos resultará monótona y carente de vida sus luces y sombras formales y engatusadoras pero falsas un dibujo del que el pupilo ha aprendido mucho está casi siempre repleto de equivocaciones y percances y es altamente necesario de cara a la formación de una escuela de arte verdaderamente pública o universal que los maestros no intenten ocultar o anticipar tales errores sino limitarse a orientar el tiempo del alumno a la consecución de los más valiosos resultados para su entendimiento y su corazón no para su mano y es que cabe observar que lo mejor que puede obtenerse en la elaboración de un dibujo o de un delineado nunca será nada en sí mismo a menos que se le conceda plena vida el dibujo de un aficionado o de un trabajador el de cualquiera que no sea un artista siempre carece de valor en sí puede que sea más valioso como recuerdo como regalo o como mecanismo de cara a registrar datos útiles pero en tanto que arte el dibujo de un aficionado siempre carece por completo de valía y uno de nuestros principales objetivos debería ser conseguir que el alumno lo entendiera y lo sintiera y evitando que intente hacer pasar su trabajo baladí por algo realmente bueno recurriendo para ello algún método superficial hipócrita llamativo o codicioso si porque consiguiente estamos tratando con pupilos ya entrados en la edad adulta nuestra tarea prioritaria consistirá en convertirlos en buenos jueces del arte antes que en artistas porque aunque tuviera un mes en vez de una hora para dirigirme a ustedes o me faltaría tiempo para procurar argumentar la variedad de maneras en que sufrimos a nivel nacional debido a la carencia de facultades entre las que las es altas y medias a la hora de juzgar con lucidez el arte no es que semejante juicio pueda alcanzarse jamás sin la disciplina de la mano no ha habido hombre capaz de ser un concienzudo juez de la pintura sin haber sido previamente capaz de pintar pero el dibujo solo debe verse como un instrumento para conducir su atención hacia las sutilezas del arte desplegado delante suyo o para permitirle prestar atención a elementos de la naturaleza de cara a establecer comparaciones también recalcaría como de suma importancia que tuviera capacidad de discernimiento al ser confrontado con diversos ejemplos estudiar a un gran maestro hasta haberlo comprendido nos enseña mucho más que establecer tratos superficiales con humillar la capacidad crítica no consiste en conocer el nombre y el estilo de muchos pintores sino en ser capaz de reconocer la excelencia de unos pocos si por el contrario nuestras enseñanzas se dirigen más al trabajador no debemos gastar muchos esfuerzos en conseguir que agudice su capacidad crítica mejor cuanto menos sepa acerca de muchas de las ramas del arte existentes su sensibilidad debe alimentarse básicamente de la naturaleza y su imaginación desarrollarse siempre que sea posible aunque ello pueda ir en contra de su juicio es preferible que su trabajo resulte atrevido que inmaculado y mejor que sea encantador que discreto esto me lleva a la segunda cuestión la del mercantilismo concretamente a cómo obtener del trabajador una vez lo hemos preparado lo mejor y más valioso de su desempeño con el fin de ser capaces de competir con los países extranjeros o de abrir nuevas vías comerciales propias quizás a muchos de nosotros nos da la impresión de que una escolarización intensiva lo hará posible que clases en abundancia lo harán posible que acudir al extranjero a buscar modelos lo harán posible o que la paciencia el tiempo el dinero y la buena voluntad lo harán posible esperete aquí que ninguna de estas cosas por sí solas ni la suma de todas ellas lo harán posible si de verdad aspiras a un gran trabajo capaz de ser reconocido como tal por todo el mundo solo hay una manera de obtenerlo y ciertamente difícil puedes ofrecer por ella la prima que escojas solo para descubrir que no puede hacerse a cambio de primas puedes marcharte a las antípodas en busca de modelos solo para descubrir que no puede conseguirse por medio de modelos puedes seleccionar acerca de los principios del arte a todas las escuelas del reino y descubrirás que no puede realizarse a través de principios puedes aguardar con paciencia que los tiempos progresen y descubrirás que tu arte es incapaz de progresar o puede vencerte la impaciencia e intentar adquirirlo de urgencia gracias a las innovaciones de tu época y te encontrarás con que ni la hélice ni el remo son capaces de mover el carro de tu arte repito que no existe más que una forma de conseguir buen arte la más simple y la más compleja al tiempo y esa es su disfrute examina la historia de las naciones y lisa y llanamente encontrarás el siguiente hecho abriendo camino que el buen arte solo ha salido de aquellas naciones que se regocijaron en él que se alimentaron de él como si se tratara de pan que lo tomaron como si fuera sol que exclamaron de júbilo en su presencia que danzaron con el placer que les procuró que discutieron por él que lucharon por él que pasaron hambre por él que de hecho hicieron todo lo contrario de lo que queremos hacer con él ellos lo hicieron todo para conservarlo nosotros para venderlo en tanto que nación de mercaderes esto nos plantea auténticas dificultades el motor esencial que mueve nuestros negocios torna a los negocios imposibles la condición primaria y absoluta de cara a que algo sea vendible es que debemos fabricarlo sin el deseo de venderlo luego es más con la resolución de no venderlo a ningún precio si llegamos a tenerlo en nuestras manos intenta hacer tu arte popular corriente un artículo correcto para tu mercado extranjero y el mercado extranjero siempre te mostrará algo mejor hazlo en cambio con el único propósito de disfrutarlo tú incluso muéstrate resuelto a que no esté al alcance de nadie más e inmediatamente comprobarás que todo el mundo lo desea y observa que la más insuperable de las dificultades consiste en fabricarlo con vistas a nuestro placer aunque seamos incapaces de ese mismo placer tomemos por ejemplo el más sencillo de los casos comprensible por todos y que se encuentra en el arte de la vestimenta últimamente hemos armado mucho revuelo con los patrones de la seda queriendo competir con Lyon y hacer de Londres un París bueno podemos pasarnos toda la eternidad intentándolo hasta que no llegue el día en que disfrutemos con los patrones de seda ni uno solo conseguiremos y no los disfrutamos por descontado que todas las damas quieren que sus vestidos les caigan bien y resulten favorecedores pero del gozo auténtico por la belleza que desprende la seda no veo ni rastro y ello porque la prueba de ese gozo se hallaría en que desearan que también les cayera bien y resultara favorecedor a otras damas el placer de ir bien vestidos o incluso de observar a gente bien vestida dado que presupongo en mis amables y juiciosos oyentes tal grado de generosidad ya sea grande o pequeño es bastante diferente al gozo que procuran la belleza y los pliegues de la sede y de los colores mismos resultado de su gracia y preciosidad innatas acabo de obtener una prueba relevante del alcance de este sentimiento en la mente moderna parte de este verano es residuo en Turín impulsado por el estudio de una obra de Paolo Veronese la ofrenda de la reina de Saba a Salomón bien uno de los rasgos más notables de este cuadro es el esplendor de sus vestidos de seda y en concreto una pieza de brocado blanco con diseños de oro sobre impresos razón primordial de mi deseo de acercarme a Turín a copiarlo es probable que esto les sorprenda pero debo apuntar al vuelo que comparto esta gozosa inclinación por los patrones de los vestidos con todos los buenos estudiantes y pintores independientemente de la escuela a la que pertenezca frangélico perugino giovanni bellini giorgione tiziano tintoretto veronese leonardo da vinci sin importar cuánto difieran en otros aspectos todos ellos aprecian los patrones de los vestidos hoy diré más cuanto más noble es un pintor más se esfuerza en acabar bien sus patrones retomando el hilo acudí a realizar un estudio sobre ese brocado blanco es costumbre en las pinacotecas públicas que los mejores cuadros sean los peor colocados y este veronese no sólo estaba colgado a una altura considerable por encima de los ojos sino encima de una puerta la cual por otra parte todos los visitantes de la pinacoteca debían atravesar lo que dificultaba que pasaran por alto la obra aunque luego encontraran grandes obstáculos para examinarla junto a esta puerta había dispuesto una plataforma para desarrollar mi trabajo la cual al ser de cierta altura y estar situada en un rincón me permitió observar sin ser observado la impresión causada por el cuadro sobre los diferentes visitantes abrigaba la opinión de que si alguna vez había existido una obra de arte destinada a llamar la atención popular era esta es de gran tamaño de color brillante y de tema atractivo cuenta con 20 figuras siendo las principales de tamaño natural la de Salomón aunque permanece en las sombras es de sobra la más perfecta concepción del joven rey en todo su orgullo sabiduría y belleza al menos hasta donde yo sé de arte italiano la reina es una de las criaturas femeninas más encantadoras de veronese todos los accesorios están tocados por la gracia y la imaginación y el acabado del conjunto resulta tan perfecto que un día me pasé dos horas intentando en vano reproducir con impecable precisión las curvas de dos hojas del brocado de seda eran numerosos los viajantes ingleses que solían entrar en la sala y en la eventualidad de no haber reparado en el cuadro su atención era dirigida hacia él por su lacuiz de place y descubrí que de media a este cuadro mientras que a mí me había llevado seis semanas examinar con propiedad dos de sus figuras el viajero inglés que estaba recorriendo Italia con ciencia deteniéndose a mirarlo todo según lo que juzgaba necesario le dedicaba medio minuto o tres cuartas partes de él pero el viajero con prisas o haito de novedades aquel dispuesto a ver el mayor número de cosas en un tiempo limitado jamás le dedicaba más de un único vistazo y la mayoría optaba por ignorarse al instante a contemplar un a girarse a contemplar un paisaje mediocre que colgaba a la derecha y mostraba una pared blanca ejecutada con vigor y un foso de un verde opaco de todos modos lo que me impresionó particularmente fue que ninguna de las damas se detuviera jamás a mirar los vestidos de Veronese no cabe duda de que su belleza era infinitamente mayor que la de aquellos expuestos en cualquiera de las tiendas de la enorme plaza pero aún así les pasaban desapercibidos en ocasiones cuando una chica bonita de mirada penetrante y ojos luminosos entraba en la sala acostumbrada a observarla en todo momento pensando vamos al menos tú verás lo que lleva puesto la reina de Saba pero no entraba con aire despreocupado ladeando ligeramente la cabeza en un gesto que pare de decir nada hay en esta sala digno de verse excepto yo misma atravesaba la puerta y ya se había marchado lo cierto es que no damos importancia a los cuadros sin duda no lo hacemos las exposiciones de la academia son un tema de conversación y una forma de matar las horas aquellos de entre nosotros que tienen riqueza adquieren un cuadro pero dos por razones varias en ocasiones para llenar el rincón de un pasillo a veces para amenizar la conversación en los salones antes de proceder a cenar a veces porque el artista está de moda ocasionalmente porque es pobre no es infrecuente que contemos con una colección de especímenes pictóricos igual que contamos con colecciones de especímenes minerales o de mariposas y en el mejor y más excepcional de los casos porque realmente nos hemos encaprichado de él así es como lo definimos refiriéndonos al mismo tipo de encaprichamiento que uno mostraría por un bello sillón o un decantador de formas novedosas pero lo que es amor verdadero por el cuadro y placer derivado de su posesión no creo que lo alcance ni siquiera a una de cada mil personas me temo que esta apatía que nos embarga no será fácilmente vencida pero suponiendo que lo fuera y que comenzáramos pues a disfrutar de los cuadros con propiedad y que el número de cuadros de calidad se incrementara como no hay duda de que se incrementaría entonces asomaría otra cuestión quizás a los oídos de alguno de los presentes esta tarde les haya llegado el comentario de que muestro una gran aptitud a la hora de contradecirme a mí mismo espero hacerlo sobradamente aún no me he encontrado con ninguna cuestión de importancia que de cara a su óptima resolución no demande por lo menos una respuesta positiva y otra negativa tal y como ocurre con las ecuaciones de segundo grado el grueso de las cuestiones significativas posee tres lados o cuatro o son poligonales y corretear alrededor de un polígono supone una tarea muy ardua para las personas aquejadas y opiniones rígidas por lo que a mí respecta nunca me quedo satisfecho con el modo en que he enfocado un asunto o si no me he contradicho por lo menos tres veces esta noche sin embargo bastará con una acabo de mencionar que no existe ninguna posibilidad de obtener buen arte a menos que gocemos de él lo siguiente que diré con idéntica firmeza es que no existe ninguna posibilidad de obtener buen arte a menos que opongamos resistencia al deleite que nos procura debemos comenzar por amarlo para acto seguido refrenar nuestro amor por él esto puede sonar extraño y no obstante os aseguro que es cierto de hecho siempre que algo no suene extraño por norma se puede dudar que sea cierto pues toda verdad es maravillosa acerquémonos al terreno de la física en busca de contradicciones similares imaginemos que le estuvieran enseñando a un joven estudiante de astronomía el modo en que la tierra se mantiene constante en su órbita deberían instruirles sobre el hecho como no hacerlo de que la tierra siempre mostró tendencia a arrimarse al sol y simultáneamente que siempre mostró tendencia a alejarse del sol y aquí dos enunciados opuestos que antes de ser capaces de entender el movimiento de la tierra deberá digerir a su conveniencia de forma semejante cuando el arte discurre por su verdadera y útil senda avanza por un lado bajo la luminosa atracción del placer y por el otro con un férreo propósito moral derivado de su deseo de cumplir un papel servicial si el artista trabaja desprovisto de placer queda flotando en el espacio y muere de frío si solo trabaja por placer impacta contra el sol y su existencia queda reducida a cenizas no afirmaré que por lo general el segundo de estos destinos funestos sea el que más debamos temer pero si que es aquel que a día de hoy le ha provocado más sufrimiento al arte consiguiendo con ello hacer padecer también a las grandes naciones de la tierra porque si mirando al pasado histórico resulta bien palmario que el arte solo ha sido llevado a cabo por naciones que han disfrutado con él igual de evidente y seguro resulta el hecho de que el arte siempre ha destruido el poder y la vida de aquellos que lo han buscado impelidos exclusivamente por el placer estoy convencido que esto les ha sorprendido al meditar sobre la trayectoria de las grandes naciones de la tierra estoy convencido de que han cavilado seriamente hasta que extremos incluso en estos días es sabio fomentar el desarrollo de placeres que se diría que no han conseguido otra cosa que corromper las almas e insensibilizar las fuerzas de aquellos en cuya posesión han caído me he estado lamentando del modo en que Inglaterra menosprecia las artes pero en verdad demostraría ser más justo si lamentara que las desprecie en vez de que las tema ¿qué ha comportado si no la ruina de las naciones desde que el mundo existe? las plagas el hambre los temblores de los terremotos o las llamas de los volcanes ninguno de estos ha prevalecido sobre las grandes personas consiguiendo borrar sus nombres de la faz de la tierra en cada época y lugar donde se ha asistido a un declive nacional han estado operando otras causas desencadenantes concretamente el lujo el afeminamiento el amor al placer la exquisitez en el arte la ingenuidad en el disfrute ¿cuál es la principal lección que al acudir a las fuentes clásicas somos capaces de transmitir a nuestros jóvenes partiendo de la historia antigua? sin duda las que siguen la simplicidad en la vida el lenguaje y las formas dota de fortaleza a una nación y que una vida de lujos un lenguaje lleno de sutilezas y unas formas afables comportan la debilidad y el derrumbe de una nación mientras los hombres poseen poco y desean menos permanecen valientes y nobles mientras desdeñan todas las artes lujosas son percibidos como bárbaros por otras naciones sus espadas no tienen rival y su influencia es ilimitada ahora bien permite que se muestren sensibles a los refinamientos del gusto y diestros en las habilidades del placer y desde ese mismo instante de entre los dedos que asieron la barra de hierro se escurre el cetro dorado no me pueden acusar de estar exagerando al respecto imposible declarar que semejante verdad adolece de falta de fuerza o de universalidad siempre ha procedido que la nación más simple y tosca ha demostrado ser más virtuosa y victoriosa que aquella versada en las altes fijémonos en cómo los lidios fueron derrocados por los persas los persas por los atenienses los atenienses por los espartanos luego el conjunto de los refinados griegos por los toscos romanos los romanos que a su vez se refinaron si vieron aplastados por los godos y el tránsito hacia la edad media fue un grupo de pastores de las montañas sin arte ni literatura casi sin lengua los que cimentaron en primer lugar la libertad de Europa al tiempo que practicaron las virtudes del cristianismo y contemplaron sus doctrinas de la mejor manera posible y todo ello sin ser conquistados a resultas de las rivalidades teutonas ni verse corrompidos por las jerarquías de Roma recapitulando lo expuesto hasta ahora todos aquellos de ustedes que deseen promover el arte en Inglaterra deben hacer dos cosas en primer lugar deleitarse y en segundo lugar procurar que sirva a una labor seria por seria no entiendo forzosamente moral entiendo que de algún modo debe ser útil no meramente egoísta despreocupada e indolente antes de encarar la recta final de mi alocución espero ciertamente haber trazado algunas de las direcciones en las que a mi juicio el arte puede servirnos en un sentido práctico y ruguroso durante el curso de la civilización aspiraba a mostrarle cuántos de los fenómenos de la naturaleza aún le quedan a este por registrar y a nosotros hacerlo cuántos de los monumentos históricos de Europa estaban decayendo sin exequias por falta únicamente de la más honesta simple y laboriosa y amorosa labor de delineación cuántos de los más impresionantes hechos históricos de su día se revelaron incapaces de enseñarnos en la mitad de las lecciones que contenían por falta de pintores capaces de reproducirlos con fidelidad en vez de con la imaginación centrándose en la verdad histórica en vez de en la autoglorificación nacional aspiraba a mostrarles cuántos de los más valiosos impulsos del corazón cayeron en la frivolidad o la sensualidad por falta de una belleza más pura a la que contemplar así como de pensamientos nobles o asociar con el fervor de las huecas pasiones humanas como finalmente buena parte del poder vital de nuestra fe religiosa se perdió en nosotros por falta de un arte capaz de reflejar de un modo racional probable y creíble aquellos acontecimientos de la historia sagrada que podrían haber sido representados con la misma visibilidad e inteligencia con la que ocurrieron por el momento sin embargo me privaré de tales aspiraciones mientras le daba vueltas a estos asuntos sentía que no había llegado aún el momento de acometerlas su tiempo llegará y pienso que no tardaré en hacerlo pero mientras tanto el hombre solo se muestra receptivo a las cargas de la vanidad la imaginación y a una improductiva querencia de por la esperanza de modo que quien se aventurará a trazar en palabras el rumbo de las más altas bendiciones que las artes pueden estar almacenando para la humanidad por ahora no hay necesidad de hacerlo cuanto podemos demandar es un compromiso serio y directo con los planes de estudio que día tras día se nos abren creyendo solo en seguirlos con rigurosidad y propósitos serios tal y como lo haría un hombre no un niño por último me dirijo a todos los llamados a convertirse en pupilos de esta escuela que se mantengan bien alejados de la noción del arte en tanto que diletantismo debe deleitarse igual que la lectura les deleita pero jamás piensen en sus lecturas en términos diletantes debe deleitarles como lo hacen los estudios de ciencias físicas pero a las ciencias físicas no las llamen diletantes si están decididos a considerar el arte solo como un juego o un placer abandonen ahora mismo no se harán ningún bien a ustedes mismos y degradarán la actividad a la vista del resto será mejor infinitamente mejor que jamás pongan un pie en una pinacoteca antes de hacerlo con el propósito de pasearse y sonreír será mejor infinitamente mejor que jamás sostengan un lápiz que hacerlo con la sola intención de complacerse en su minúscula destreza mejor infinitamente mejor que permanezcan absolutamente desinteresados y desinformados acerca de los cuadros que apenas sepan lo suficiente como para detectar manchas en grandes obras revestir una presunción con los colores de lo razonable y un malentendido con una apariencia de agudeza pido todo esto con la mente puesta fundamentalmente en que las enseñanzas de estas escuelas se dirijan a los miembros más jóvenes de la universidad los hombres empleados en cualquier tipo de tarea manual la cual les procura su sustento no suelen abrazar la noción de que pueden aprender cualquier otro arte con el único propósito de divertirse no ocurre así con los aprendices es de la máxima importancia diré más es la única cosa de verdad importante enseñarles lo que significa realmente dibujar y no tanto con el objetivo de enseñarles cómo producir un buen trabajo por sí mismos sino de que sepan reconocerlo cuando lo hayan hecho otros como ya ha apuntado un buen trabajo en el más estricto sentido de la palabra no está al alcance de un aficionado y un buen trabajo en todos los sentidos es decir provechoso para uno mismo y para el resto solo puede alcanzarse si desde el principio se le ha mostrado al aprendiz de lo que es capaz y de lo que no que le es accesible y que no que tengan desplegados delante de sí el esplendor y la severidad que emanan de la infinitud de reglas demostradas no es una cuestión que deba apabullarlo el hombre bien capaz de sentirse apabullado ya reviste grandeza tampoco somos capaces de esperar con sabiduría ni de entender de verdad hasta que no hemos sido humillados por nuestra esperanza y deslumbrándoos por nuestro entendimiento iré aún más lejos atreviéndome a asegurar que lo que deben enseñar principalmente a estos hombres no es tanto lo que son capaces de hacer como aquello de lo que son incapaces hacerles ver cuánto hay en la naturaleza que se resiste a ser imitado y cuánto en el hombre imposible de ser emulado solo puede considerarse realmente formado en el arte aquel cuya obra completa sea apenas una débil señal de glorias que ni siquiera puede expresar un débil canal para medirse con creciente admiración con ese abismo enorme imposible de atravesar que Dios ha dispuesto entre las inteligencias excepcionales y las inteligencias comunes de la humanidad y todos los triunfos del arte accesibles al hombre solo están genuinamente coronados por el puro deleite en las escenas mismas de la naturaleza y por la sagrada y desinteresada veneración susceptible de verse noblemente avergonzada y trémulamente exaltada frente a la presencia de un espíritu humano superior al suyo sobre la tesorería de los reyes cada uno tendréis un pastel de sésamo y 10 libras Luciano el pescador mi primer deber esta tarde es pedirles perdón por la amigüedad del título bajo el que se ha anunciado el tema de esta conferencia porque no cabe duda de que no me dispongo a hablar de reyes conocidos por reinar ni de tesorerías entendidas como procuradoras de riqueza sino de realezas y de tipos de riquezas de un orden muy distinto al habitual incluso me había propuesto solicitar durante un rato su atención confiando en ocultar con la más imperfecta astucia de la que fuera capaz lo que más deseaba mostrarles al igual que uno en ocasiones las ingenia para arrastrar a un amigo a ver su objeto de decoración favorito hasta que después de recorrer serpenteantes senderos hubiéramos alcanzado inesperadamente el enfoque más óptimo sin embargo y dado que también he oído a personas duchas en dirigirse a un auditorio comentar que un conferenciante no cuenta con método mas eficaz de agotar a sus oyentes que forzarlos a seguirles sin ofrecerles pistas acerca de sus propósitos voy a arrancarme la liviana máscara de buen principio diciéndoles abiertamente que deseo hablarles acerca de los tesoros ocultos en los libros y acerca de cómo los encontramos y cómo los perdemos un asunto serio dirán y amplio sí tan amplio que ni siquiera me esforzaré en abarcar su perímetro me limitaré a exponerles unos contados pensamientos sencillos sobre la lectura los cuales me resultan más acuciantes cada día que pasa mientras asisto al posicionamiento de la opinión pública respecto al crecimiento diario de los recursos educativos y la correspondiente expansión de los exámenes surgidos de la irrigación de la literatura ocurre que tengo una conexión práctica con escuelas que atienden a jóvenes de diferentes clases y recibo numerosas cartas de padres sobre la educación de sus hijos entre esta montaña de cartas siempre me llama la atención la relevancia que tiene en la mente de los padres y particularmente en el de las madres la idea de una buena posición muy por encima de otras cuestiones la educación apropiada para tal o cual posición esta es la frase y este el objetivo siempre hasta donde yo entiendo nunca van detrás de una buena educación en sí misma incluso el concepto abstracto de una óptima capacitación raramente es mencionada por los escritores pero una buena educación destinada a colocar sobre los hombros de mi hijo un buen abrigo una que debería facultarle para llamar con resolución al timbre de las visitas en aquellas puertas con doble timbre una que en última instancia debería desembocar en la instalación de una puerta de doble timbre en su propia casa en pocas palabras una que le permitiera progresar en la vida es esto por lo que rezamos de rodillas y esto es todo por lo que rezamos a los padres nunca parece ocurrírseles que puede asistir una educación que en sí misma sea un progreso en la vida que toda educación que no lo sea quizás suponga un progreso en la muerte y que esta educación esencial podría adquirirse u ofrecerse más fácilmente de lo que se imagina si se encaminaran hacia ella del modo correcto mientras que no se deriva precio y ventaja alguno de hacerlo del modo incorrecto ciertamente entre las ideas predominantes y eficaces en la mente de este país laborioso donde los haya la primera de todas o por lo menos aquella que es expresada con la mayor de las franquezas y servida a los jóvenes como el más apropiado de los estímulos de cara a que se esfuercen es esta del progreso en la vida puedo rogarles que reflexionen conmigo acerca de lo que implica esta idea en la práctica y lo que debería abarcar hoy desde un punto de vista práctico progresar en la vida significa hacerse visible en esta vida alcanzar una posición que puede ser considerada honorable y respetable por los demás por lo general no entendemos por semejante avance el mero hecho de ganar dinero sino el que se sepa que se ha ganado no el simple hecho de haberse alcanzado un objetivo sino el que se note que así ha sido en pocas palabras de lo que hablamos es de la gratificación de nuestra sed de aplausos aunque debilidad de las mentes nobles esta sed también lo es de las mentes débiles y en su conjunto la influencia de más vigoroso impulso entre los seres humanos corrientes los mayores esfuerzos de la raza siempre se han podido rastrear hasta el amor al elogio igual que las mayores catástrofes se han rastreado hasta al amor por el placer no me dispongo a atacar o defender tal impulso solo pretendo que entiendan cómo se halla en la raíz del esfuerzo especialmente del esfuerzo moderno para nosotros la gratificación de la vanidad es el estímulo del esfuerzo y el bálsamo del reposo toca de tan cerca a los mismos resortes de la vida que cuando nos referimos de verdad a las heridas infligidas a nuestra vanidad las medimos en relación a la mortalidad lo llamamos mortificación empleando idéntica expresión que la que aplicaríamos a un incurable dolor corporal fruto de una gangrena y aunque algunos de nosotros poseamos los conocimientos médicos suficientes para reconocer los variados efectos que semejante pasión tiene sobre la salud y la energía creo que los hombres honestos reconocen y admitirían sin dudarlo el poder troncal que ejerce sobre sus motivaciones no es común que el marinero desee que lo nombre en capitán solo porque es consciente de poder gobernar mejor el barco que el resto de marineros a bordo quiere que lo nombre en capitán para que lo llamen capitán no es usual que el clérigo quiera ser nombrado obispo solo porque se crea el único capacitado para sortear con firmeza las dificultades a las que se enfrenta la diócesis por encima de todo quiere ser nombrado obispo para que lo llamen mi señor y el príncipe no acostumbra a desear extender o un sujeto obtener un reino porque esté convencido de que nadie está más capacitado para servir al estado desde su trono sino en pocas palabras para ser llamado su majestad por el mayor número de labios que puedan ser obligados a pronunciarlo siendo esta la principal idea contenida en progresar en la vida su grado se aplica a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra condición reflejada esencialmente en un efecto secundario que se deriva de tal avance al que llamamos frecuentar la buena sociedad deseamos entrar en ella no de cara a poseerla sino a ser vistos dentro de ella y nuestra noción de su calidad depende primariamente de su visibilidad me disculparán si realizo una pausa con la intención de formular una pregunta que temo que valorarán impertinente nunca puedo avanzar con una conferencia menos que sienta o sepa si mi audiencia está conmigo o contra mí no me importa mucho al principio pero debo saber dónde se encuentra y de buen grado querría saber en este instante si consideran que estoy rebajando las motivaciones de la acción común esta noche estoy resuelto a rebajarlas lo necesario para que lleguen a admitirse como probables pues siempre que en mis escritos sobre ciencias económicas asumo que algo de honestidad o generosidad o lo que solía llamarse virtud puede suponerse entre las motivaciones humanas para la acción la gente por sistema me replica no puede contar con ello eso no se halla en la naturaleza humana fuera de la codicia y los celos nada puede asumirse como común al hombre ningún otro sentimiento influye jamás sobre él solo con alguna excepción accidental y siempre que no tenga relación con los negocios en consecuencia esta noche empiezo de muy abajo en la escala de motivaciones me debo más debo saber si piensan que procedo bien por lo tanto permítanme solicitarles que levanten la mano a aquellos que admitan que el amor al elogio supone por lo general la más fuerte de las motivaciones en la mente humana a la hora de progresar y que el deseo honesto de realizar algún tipo de deber queda por entero en un segundo plano hablo en serio de verdad quiero saber lo que piensan de todas formas puedo conseguirlo lanzando la pregunta inversa podrían levantar la mano aquellos que piensen que el deber es la primera motivación y el amor al elogio la segunda muy bien veo que están conmigo y que no consideran que he arrancado demasiado cerca del suelo a continuación sin seguir provocándoles a base de preguntarles sobre más asuntos me aventuraré a asumir que admitirían que el deber es una motivación secundaria o terciaria consideran que el deseo de realizar algo útil o de obtener algún provecho real es sin duda una idea colateral en la actualidad de carácter secundario en el anhelo por avanzar de la mayoría de los hombres me concederán que hombres moderadamente honestos desean una posición y un cargo que por lo menos en cierta medida les otorguen un poder caritativo y que desearían asociarse antes con gente sensata e instruida que estúpida e ignorante independientemente de si se los ve o no en compañía de los sensatos y finalmente sin que les incordie con la repetición de pero grulladas muy gastadas acerca del valor de los amigos y de la influencia de los compañeros admitirán sin duda que nuestras opciones básicas de alcanzar la felicidad y la utilidad dependerán de la sinceridad detrás de nuestro deseo de que nuestros amigos sean auténticos y nuestros compañeros inteligentes y en proporción a la seriedad y la discreción con que escojamos ambos pero aun considerando que tuviéramos tanto la voluntad como la sensatez para escoger bien a nuestros amigos que pocos contamos con el poder o cuanto menos que limitado resulta para la mayoría el abanico de opciones el grueso de nuestras asociaciones está determinado por el azar o la necesidad y restringidas a un círculo estrecho no podemos conocer a los que quisiéramos y aquellos a los que si conocemos no podemos tenerlos cerca cuando más los necesitamos todos los círculos superiores de la inteligencia humana solo están parcial y momentáneamente abiertos a aquellos que están debajo la buena fortuna puede permitirnos un atisbo de un gran poeta escuchar el sonido de su voz o formularle una pregunta a un hombre de ciencia y obtener de él una respuesta amable podemos entrometernos diez minutos en la conversación que se desarrolla en el gabinete de un ministro probablemente obteniendo respuestas peores que el silencio viéndonos engañados o cazar al vuelo en una o dos ocasiones a lo largo de nuestra vida el privilegio de lanzar un buquete de flores a los pies de una princesa o ser destinatarios de la falio y vistazo de una reina y sin embargo codiciamos estas oportunidades dedicamos nuestros años pasiones y energías a ir detrás de poco más que ellas mientras en paralelo existe una sociedad continuamente abierta a nosotros gente dispuesta a hablarnos el tiempo que queramos independientemente de nuestro rango u ocupación hablarnos seleccionando las mejores palabras a su alcance y sobre los temas más cercanos a su corazón y dado que esta sociedad resulta tan numerosa y gentil y que podemos hacerla esperar cuando nos plazca reyes y hombres de estado aguardando con paciencia no a otorgar audiencia sino a recibirla en ante salas estrechas y parcamente amuebladas las estanterías de nuestras bibliotecas no nos apercibimos de su compañía quizás no escuchemos jamás ni una sola de las palabras que nos dirían y así el día entero posiblemente me comenten o piensen para sí mismos que la apatía con que respondemos a la compañía de esta noble gente que nos suplica a que la escuchemos y las ansias con que buscamos la compañía de aquellos que nos desprecian probablemente gente noble que nada tiene que enseñarnos está enraizada en lo siguiente que podemos ver la cara de los vivos y que es con ellos y no con sus palabras con lo que deseamos familiarizarnos pero esto no es así imaginen que nunca tuvieran la oportunidad de ver sus rostros imaginen que pudieran colocarse detrás de una pantalla en el gabinete del hombre de estado o en la cámara del príncipe acaso no agradecerían poder escuchar sus palabras pese a estarles vetada la posibilidad de apartar la pantalla y salir a su encuentro y en cambio cuando la pantalla es un poco menor doblan en dos partes en vez de en cuatro o pueden ocultarse tras la cubierta que encuadernan un libro y escuchar durante todo el día no conversaciones descuidadas sino discursos pensados firmes y escogidos de los más sabios entre los hombres desprecian formar parte de semejante audiencia y de un consejo tan honorablemente informado probablemente me dirán que esto es debido a que los seres vivos hablan de asuntos que están ocurriendo los cuales despiertan su inmediato interés su deseo de escucharlos no, no es así puesto que los seres vivos te hablarán mucho mejor acerca de los asuntos de actualidad por escrito que en sus conversaciones descuidadas pese a todo admito que esta motivación sí que les influye desde el momento en que prefieren los escritos rápidos y efímeros a los lentos y perdurables a los que en propiedad llamamos libros porque todos los libros pueden dividirse en dos categorías los libros del momento y los libros eternos quédense con esta distinción no implica solo una cuestión de calidad no es veramente que el libro malo no dure y que los buenos sí lo hagan es una distinción de especies existen buenos libros para el momento y buenos libros para la eternidad malos libros para el momento y malos libros para la eternidad antes de ir más lejos debo definir cada tipo empecemos por el buen libro del momento no hablo de los malos que es simplemente aquella conversación agradable o útil con una persona con la que de otro modo no podrías conversar y a la cual accedes por la bien empresa con frecuencia resulta de mucha utilidad al explicarte lo que debes saber con frecuencia resulta muy placentera como lo serían las razonables palabras de un amigo cercano esos brillantes recuentos de viajes amables inteligentes discusiones vívidas o patéticas narraciones en forma de novela hechos explicados con rigor por los verdaderos actores implicados en los acontecimientos históricos todos estos libros del momento que se van multiplicando entre nosotros a medida que la educación se extiende suponen un peculiar atributo de la época actual deberíamos estarles por entero agradecidos al tiempo que por entero avergonzados de nosotros mismos si no hacemos un buen uso de ellos sin embargo hacemos el peor uso de ellos si les permitimos usurpar el lugar de los libros auténticos pues en cierto sentido estricto no se trata en absoluto de libros sino de cartas o periódicos impresos con calidad las cartas de nuestros amigos pueden resultar hoy encantadoras o necesarias si debemos conservarlas o no será una cuestión de meditar el periódico se revelará lo más pertinente durante el desayuno pero seguramente no nos procurará lectura para todo el día así pues aunque se presente encuadernada en forma de volumen esa larga carta que tan placenteramente te pone al corriente de los hoteles las carreteras el clima lo que ocurrió tal año en tal sitio o que te cuente una historia divertida o que te ofrece las verdaderas circunstancias de ese de esto o aquel evento por valiosa que sea de cara hacer referencia ocasional a todo esto no puede considerarse en absoluto un libro ni se puede leer en el sentido estricto del término esencialmente un libro no es algo que habla sino algo que está escrito y escrito no con vistas a una mera comunicación sino a perdurar el libro del habla se imprime por la sola razón de que su autor es incapaz de hablar con miles de personas a la vez si pudiera lo haría el volumen resultante supone una simple multiplicación de su voz no puedes hablar con tu amigo que se encuentra en india si pudieras lo harías en vez de eso lo escribes esto no significa más que una transferencia de la voz no obstante un libro no se escribe con el único objetivo de multiplicar una voz ni de transportarla sino de perpetuarla su autor tiene algo que decir que percibe como auténtico y provechoso o bello en el sentido de que es susceptible de ayudar hasta donde él es consciente aún no lo ha dicho nadie hasta donde él es consciente nadie más puede decirlo está llamado a decirlo con claridad y de forma melodiosa si está capacitado para ello le resulta evidente que ha de hacerlo ocurra lo que ocurra en el conjunto de su vida encuentra que este asunto o grupo de asuntos se le ha manifestado se trata de un pedazo de conocimiento auténtico o de visión que su ración de sol y de tierra le han permitido capturar de buen grado lo registraría para siempre si pudiera lo grabaría sobre la roca diciendo he aquí lo mejor de mí en cuanto al resto comí bebí dormí amé y odié igual que el resto mi vida fue como el vapor y ya no es ya no es pero esto sí que lo vi lo supe si hay algo mío digno de ser recordado es esto he aquí su escritura pese a la modesta escala humana y con independencia del grado de verdadera inspiración que mostró esto es su inscripción su firma esto es un libro quizás piensen que jamás escribieron libros así pero de nuevo les pregunto si creen en absoluto en la honestidad o en la amabilidad o acaso piensan que nunca hay rastro de honestidad o benevolencia en la gente sabia espero que no haya nadie entre nosotros tan infeliz como para pensar así en cualquier caso todo ingrediente del trabajo de un hombre que ha sido confeccionado con honestidad y sabiduría puede considerarse un libro o su creación artística siempre aparece mezclado con fragmentos desafortunados un trabajo defectuoso redundante y afectado más si lo lees correctamente no te costará descubrir los ingredientes auténticos y esos son el libro libros de este tipo han sido escritos en todas las épocas por los hombres más elevados por grandes líderes estadistas y pensadores todos están a su disposición y la vida es corta ya lo han oído en múltiples ocasiones sin embargo han cartografiado y le han tomado las medidas a esta vida tan corta y a sus posibilidades saben que si leen esto no pueden leer lo otro o que lo que hoy pierden no lo podrán recuperar mañana acudirán a cotillear con la criada o con el mozo de los establos cuando pueden hablar con reyes y reinas o se vanagloriarán de haber sido valiosamente conscientes de que sus aspiraciones a obtener estima les han conducido a repartir empujones entre los ambientos y las vulgares muchedumbres con tal de conseguir acceder aquí y obtener una audiencia allá cuando todo el rato esta eterna corte ha permanecido accesible al igual que su sociedad tan extensa como el mundo tan multitudinaria como sus días la sociedad de los escogidos y los poderosos de todas las épocas y lugares en ella siempre tienes las puertas abiertas en ella puedes obtener hermandad y rango de acuerdo a tus deseos una vez dentro de ella nada puede desterrarte excepto tus propios errores por aristocracia y compañerismo que en ella encuentres la aristocracia inherente a ti será puesta a prueba con toda seguridad y se valorarán las motivaciones que te empujan a alcanzar altos puestos en la sociedad de los vivos así como toda la verdad y autenticidad que hay en ellos de acuerdo al lugar que deseas ocupar cuando les hagas compañía a los muertos al lugar que desees y añadiría al lugar en el que encajes pues obsérvese que esta corte del pasado difiere de cualquier aristocracia viva en lo siguiente está abierta al trabajo y al mérito a nada más no habrá riqueza capaz de sobornar nombre de intimidar ni artificio de engañar a los guardianes de estas puertas del Eliseo en un sentido profundo ninguna persona vulgar o vil accede jamás ahí ante las portrías de este silencioso Forgot Saint Germain solo se formula una pregunta breve ¿mereces entrar? adelante ¿solicitas ser compañero de los nobles? procede con nobleza y lo serás ¿ansias la conversación de los sabios? aprenda a entenderla y la escucharás ¿existen otros términos? no si no te elevas hacia nosotros nosotros no nos agacharemos hacia ti el caballero vivo puede simular cortesía el filósofo vivo explicarte su credo con una molestia considerable pero aquí ni fingimos ni interpretamos deberás alzarte hasta el nivel de nuestros pensamientos para regocijarte en ellos y compartir nuestros sentimientos si deseas reconocer nuestra presencia eso es lo que entonces debes hacer y de admitir que es mucho dicho sucintamente debes amar a esta gente si vas a encontrarte entre ella la ambición no tiene cabida ellos desprecian tu ambición debes amarlos y demostrarles tu amor de las dos maneras siguientes 1 primero por un deseo auténtico de que te enseñen y de entrar en sus pensamientos entrar en los suyos atención no hallar los propios expresados por ellos si la persona que escribió el libro no es más sabia que tú no necesitas leerlo si lo es pensará de modo distinto a ti respecto a muchas cosas 2 estamos muy predispuestos a decir de un libro qué bueno es eso es exactamente lo que pienso sin embargo el sentimiento correcto es qué extraño es jamás había pensado en eso pero ahora veo que es cierto o si ahora no lo veo espero hacerlo algún día independientemente de si actúas de forma sumisa o no asegúrate por lo menos de acudir al autor en busca de su significado no con el fin de encontrar el tuyo si te consideras cualificado júzgalo después pero primero detérminalo y en el caso de que el autor merezca la pena por algo asegúrate también de que no abrazarás su significado de golpe no llegarás de un modo sensato a su significado completo hasta que haya transcurrido mucho tiempo esto no significa que no diga lo que piense y además con palabras contundentes más no puede decirlo todo y lo que resulta más extraño no querrá decirlo sino a través de un método oculto y construido a partir de parábolas con el fin de asegurarse que lo deseas de verdad no acabo de entender la razón de esto ni de la cruel reticencia que albergan algunos sabios con el fin de esconder sus pensamientos más profundos no te los ofrecen tanto en forma de ayuda como de recompensa y se asegurarán que los merezcas antes de que puedas acceder a ellos lo mismo ocurre con un equivalente físico de la sabiduría el oro ni para usted ni para mí parece haber razón alguna por la que las corrientes eléctricas de la tierra no debieran transportar todo el oro que en ella hubiera hasta las cimas de la montaña de modo que los reyes y el pueblo pudieran saber que todo el oro a su alcance se haya ahí y sin las molestias derivadas del cabar de la ansiedad del azar o de la pérdida de tiempo poderes desmenuzar y acuñar tanto como necesitaran pero la naturaleza no funciona así lo coloca en pequeñas grietas de la tierra nadie sabe dónde puedes cavar largo rato y no encontrar nada debes cavar penosamente para encontrar algo y lo mismo ocurre con la mayor de las sabidurías del hombre cuando aterrizas en un buen libro debes preguntarte ¿me siento inclinado a trabajar como lo haría un minero de Australia? ¿están mis picos y palas en orden y yo mismo en óptima forma mis mangas arremangadas hasta los codos mi respiración y mi estado anímico a punto? a un arriesgo de cansar estiremos un poco más la analogía dado que es profundamente útil imaginando que el metal tras el que vamos es la mente o el pensamiento del autor y sus palabras son las rocas que debes romper y fundir para acceder a él y tus picos son el cuidado la astucia y el aprendizaje que pongas y los altos hornos son tu propia alma pensativa no esperes llegar hasta el significado de ningún buen escritor sin estas herramientas y este fuego antes de poder obtener un solo gramo de metal con frecuencia requerirás del más preciso y afilado de los cinceles y de una pacientísima labor de fundición por consiguiente con plena seriedad y autoridad les digo sé que llevo la razón en esto que lo primero que han de hacer es habituarse a mirar con intensidad las palabras asegurándose de entender su significado sílaba a sílaba o mejor letra a letra pues si bien es solo gracias al modo en que se oponen unas palabras a otras y sus respectivos sonidos en tanto que signos que podemos llamar al estudio de los libros literatura y si bien existe consenso entre las naciones a la hora de llamar a un hombre versado en ellos un hombre de letras en vez de un hombre de libros o de palabras uno no puede dejar por todo ello de conectar tan accidental nomenclatura con el siguiente hecho probado que uno podría leer todos los libros del museo británico en el supuesto de poder vivir lo suficiente y seguir indefectiblemente siendo una persona analfabeta y sin formación en cambio bastaría leer diez páginas de un buen libro letra a letra es decir con verdadero rigor para ser por siempre jamás y en cierta medida una persona formada la diferencia esencial entre la formación y la no formación en lo que concierne meramente a la parte intelectual radica en el rigor un gentleman con una buena educación puede no conocer muchos idiomas puede que no sea capaz de hablar más que el propio y puede haber leído escasos libros pero sea cual sea el idioma que conozca lo conoce con rigor cualquier palabra que pronuncie la pronunciará con corrección por encima de todo está versado en el perj de las palabras distingue de un vistazo las palabras de linaje auténtico y de sangre antigua de las palabras del moderno canailet recuerda a todos sus ancestros matrimonios endogámicos parientes lejanos hasta que extremo fueron admitidas y los cargos que desempeñaron entre la nobleza nacional de las palabras en cualquier momento histórico y país por el contrario una persona no educada puede conocer de memoria muchos idiomas y hablarlos todos aunque no conocer en verdad una sola palabra de los mismos ni siquiera una palabra del suyo propio un marinero astuto y sensato del montón estará capacitado para partir con destino a la mayoría de puertos más basta que aunque pronuncie una única frase en cualquier idioma para demostrarse una persona analfabeta de idéntica forma el acento o un giro expresivo en una sola frase delatará de inmediato a un erudito y esto es sabido con rotundidad y admitido sin ninguna reserva entre las personas formadas hasta el punto de que un falso acento o una sílaba equivocada basan en el parlamento de cualquier nación civilizada de cara a otorgar a un hombre un nivel de inferioridad para siempre y esto es correcto pero supone una lástima que tal precisión no sea más contundente y se destine a más altos propósitos está bien que el abuso de equivocados términos en latín provoque sonrisas en la cámara de los comunes pero está mal que equivocados significados en inglés no provoquen en ello un alzamiento de cejas préstese atención al acento de las palabras y con detenimiento pero si es a su significado a lo que se le presta todavía más atención serán menos los que superen la prueba unas pocas bien seleccionadas y distinguidas palabras harán el trabajo que se le niega a humillar cuando todas actúan equivocamente ejerciendo las funciones que les corresponden a otras en efecto y las palabras al verse desatendidas desempeñarán en ocasiones una labor nefasta ahora mismo tenemos palabras enmascaradas tumbando y merodeando entre nosotros en Europa jamás hubo tantas debido a la expansión de una información superficial emborronada torpe infecciosa o mejor dicho de una desinformación omnipresente y debido a la enseñanza en las escuelas del catecismo y de frases hechas en vez de significados hay palabras enmascaradas que vienen de fuera las cuales nadie comprende pero todo el mundo usa y la mayoría de la gente llegará a pelear por ellas vivir por ellas e incluso morir por ellas imaginando que significan esto o lo otro o lo de más allá cualquier cosa que les resulte valiosa pues tales palabras visten mantos camaleónicos mantos de color de la tierra más a gusto del consumidor sobre esa tierra yacen a la espera resquebrajándola con un salto nunca hubo depredadores más traviesos diplomáticos más astutos ni envenenadores más mortales que estas palabras enmascaradas son los injustos custodios de todas las ideas del hombre sea cual sea el capricho o el instinto favorito que más le embelece el hombre se le entrega su predilecta palabra enmascarada para que se lo cuide al final la palabra acaba teniendo un poder infinito sobre él no puedes acceder a él si no es a través de su mediación y en el caso de idiomas tan mestizos en su crianza como el inglés se ha hecho entrega al hombre de un poder fatal de equivocación tanto si lo desea como si no al ser capaz de emplear términos en latín o en griego para expresar ideas que quieren que suenen horribles y sajonas o términos comunes cuando quieren que suenen vulgares ¿qué efecto más saludable y singular por ejemplo se produciría en las mentes de los hombres habituados a confundir la forma de la palabra que suelen emplear con el poder que esta palabra les comunica si por sistema nos abstuviéramos de o rechazáramos la forma griega biblios o biblion como expresión correcta de libro utilizándola solo cuando buscáramos revertir de dignidad a la idea traduciéndola en el resto de las ocasiones que saludable resultaría para tanta gente sencilla si en lugares como tomemos por caso Huch conserváramos la expresión griega en vez de traducirla teniendo pues que leer muchos de ellos recurrieron también a raras artes reunieron sus biblias y le reprendieron fuego delante de todos los hombres y procedieron a calcular su precio descubriendo que alcanzaba el de 50 piezas de plata o si de forma inversa tradujeramos en vez de abstenernos y siempre dijéramos el libro sagrado en vez de la sagrada biblia con lo que quizás entraría en más cabezas que ahora el hecho de que la palabra de dios antaño artífice del reino de los cielos y garante hoy de su llegada no puede regalarse a nadie encuadernada en cuero marroquí ni ser sembrada en cualquier esquina con la ayuda de un arado o de una plancha de vapor pero de todas maneras nos es ofrecida y la ofrecemos a diario con desprecio y es sembrada en nosotros y por nosotros para el instante atragantarnos por lo que de nuevo reflexionemos acerca del efecto producido en la vulgar mente inglesa por el uso de la forma latina damno al traducir la griega katadikas cuando la gente caritativa desea imponerla a la fuerza y la sustitución de la misma por el moderado condenar cuando optan por mostrarse suaves y cuantos notables sermones han sido pronunciados por clérigos al alfabetos sobre aquel que cree no será condenado aunque se encogerían horrorizados si tradujeran la salvación del hogar por el que maldijo al mundo o mujer no te ha maldecido hombre alguno ella dijo ningún hombre señor jesús le respondió yo tampoco te maldigo marcha y no vuelvas a pecar y causas que han dividido la mente de europa provocando mares de sangre y por la defensa de las cuales se ha enviado a las más nobles mentes humanas a una vertiginosa desolación incontables en número como las hojas de un bosque aunque su corazón estuvieran fundadas en motivos profundos y pese a todo causas definidas defendidas principalmente gracias a la adopción en europa del término griego para designar una reunión pública eclesia de cara otorgar una peculiar respetabilidad a tales reuniones cuando tuvieran detrás motivos religiosos y otras equivocaciones colaterales como la nacida de emplear en inglés vulgar la palabra priest sacerdote en tanto que contracción de presbiter presbítero así las cosas y de cara hacer un uso apropiado de las palabras detengámonos en el hábito de adoptar prácticamente todas las palabras de un idioma lo han sido con anterioridad de algún otro de sajón alemán francés latín o griego por no hablar de los dialectos orientales y primitivos y muchas palabras lo han sido de todos es decir primero fueron griegas luego latinas a continuación francesas o alemanas y por último inglesas atravesando ciertos cambios de sentido y uso en los labios de cada nación pero conservando un profundo significado vital que todos los buenos académicos sienten al emplearlas incluso a día de hoy si desconoces el alfabeto griego apréndelo ya seas joven o viejo chico o chica quien quiera que seas si tu intención es leer seriamente lo que por descontado implica que dispones de algo de tiempo libre estudia el alfabeto griego luego probéte de buenos diccionarios de todas esas lenguas y siempre que te asalte una duda acerca de alguna palabra rastreala con paciencia empieza a correr con detenimiento las lecciones de Max Müller y acto seguido jamás dejes escapar una palabra que te parezca sospechosa supone una labor ardua más la encontrarás incluso al principio interesante y te acabará resultando infinitamente divertida y a nivel general la ganancia que te reportará tu carácter tanto en poder como en precisión será bastante incalculable atención esto no implica saber o intentar aprender griego latín o francés se necesita toda una vida para llegar a dominar a la perfección un idioma pero puedes determinar con facilidad los significados por los que ha atravesado un término inglés y aquellos que deben seguir palpitando en el trabajo de un gran escritor a continuación de cara a echar mano de un ejemplo con su permiso les leeré detenidamente unas líneas de un libro de verdad y veré qué obtenemos de ellas recurriré a un libro que es de sobra conocido por ustedes no hay palabras inglesas que nos resulten más familiares aunque pocas se han visto declamadas con menos sinceridad tomaré prestadas las siguientes líneas delicidas el último en llegar el último en partir el piloto del lago de Galilea dos pesadas llaves se acarreaba de metales idénticos la de hierro abre la de hierro cierra con firmeza sacudió sus mechones mitrados y con voz grave habló con cuánto placer te hubiera sustituido joven admirador por tantos de aquellos que para saciar su apetito reptan penetran y trepan por el redil poco reparan en otros menesteres que no sea el de mezclarse en los banquetes de los esquiladores y expulsar de ellos a los que fueron dignamente invitados bocas ciegas apenas saben cómo sostener un callado y han aprendido la menor de las tareas propias del noble arte del pastoreo que los inquieta que necesitan sólo van apresurados y cuando escuchen sus magras y estruendosas canciones rechinar en los chamizos de desmenuzada paja las hambrientas ovejas alzarán la cabeza y no serán alimentadas sino que infladas por el viento y por la nauseabunda neblina que expulsan se pudrirán por dentro esparciendo su fétido contagio excepto aquellas que el encarnizado lobo de avispadas patas a diario devora con fruición sin ser visto reflexionemos acerca de este pasaje y examinemos sus palabras en primer lugar nos resulta singular el hecho de que Milton asigna a San Pedro no sólo su plena función episcopal sino los componentes de la misma que los protestantes acostumbraban a rechazar de forma más apasionada sus mechones mitrados Milton no era amante de los obispos ¿cómo puede ser entonces que San Pedro lleve mitra? dos pesadas llaves acarreaba ¿es este pues el poder de las llaves reclamadas por el obispo de Roma? y aquí da cuenta Milton sólo al modo de una licencia poética dado lo pintoresco que resulta de que quizás es capaz de percibir el resplandor de las llaves doradas con el fin de conseguir el efecto que busca no se lo crean los grandes hombres no hacen trucos sobre un escenario con las doctrinas de la vida y la muerte eso sólo lo hacen los hombres insignificantes Milton sabe lo que dice y desea comunicarlo también con su poder va a volcar toda la fuerza presente de su espíritu en decirlo pues si bien no era amante de los falsos obispos sí que lo era de los auténticos y el piloto del lago está aquí en sus pensamientos fuente y cabeza del verdadero poder episcopal pues Milton sirve con honestidad este pasaje I will give unto the decay in the kingdom of heaven y a vosotros os concederé las llaves del reino de los cielos por puritano que fuera no lo eliminaría de sus libros porque hubieran existido malos obispos no con el fin de entenderlo a él debemos primero entender ese verso no nos servirá mirarlo de reojo o susurrarlo muy bajito como si se tratara de un arma de una secta adversa es una aserción solemne universal a ser tenida profundamente en cuenta por el conjunto de las sectas pero quizás seamos capaces de razonar mejor sobre ella si avanzamos un poco de cara a regresar luego a su encuentro pues resulta evidente que esta marcada insistencia en el verdadero episcopado se encamina a hacernos sentir con mayor hondura lo que se le puede reprochar a los falsos reclamantes del obispado o a nivel general a los falsos reclamantes de poder y rango dentro del cuerpo del clero aquellos que para saciar su apetito reptan penetran y trepan por el redil no se piensen nunca que Milton emplea estas tres palabras con el objetivo de rellenar su verso tal y como haría un escritorio descuidado necesita a las tres especialmente a estas tres más que a ninguna otras reptan y penetran y trepan no hay otras palabras que puedan o pudieran ofrecer el giro que busca ni se podrían añadir más pues comprenden de forma exhaustiva las tres clases de hombres que a su vez se corresponden con los tres caracteres los cuales buscan de manera deshonesta el poder eclesiástico en primer lugar los que reptan hacia el redil a los que no les importa el cargo ni el nombre solo la influencia secreta y proceder desde las sombras y con astucia consintiendo cualquier servilismo que conlleve el cargo o la conducta con la vista puesta en discernir íntimamente y dirigir inconscientemente las mentes de los hombres luego están aquellos que penetran esto es se meten a la fuerza en el redil los que obtienen la atención de la vulgar multitud y ejercen la autoridad sobre ella por medio de la natural insolencia del corazón y la vigorosa elocuencia de la lengua y la perseverancia en una autoafirmación que a nada teme por último aquellos que trepan los que por medio del trabajo y el aprendizaje a un tiempo constantes y sólidos si bien surgidos ambos de una causa egoísta desde el momento en que sirven a su propia ambición alcanzan una alta dignidad y autoridad convirtiéndose en lords over the earth señores sobre el patrimonio aunque no en exxemper to the frog ejemplos para el rebaño ahora prosigamos poco reparan en otros menesteres que no sea el de mezclarse en los banquetes de los esquiladores bocas ciegas realizo de nuevo una pausa ya que esta es una expresión rara una metáfora equivocada podría llegar a pensar una mente precipitada y no académica no es el caso su propia audacia y concisión están pensadas de cara a invitarnos a analizar la frase con más detenimiento y recordarla precisamente esos dos monosílabos expresan con exactitud lo que se opone al recto carácter subyacente en los dos grandes cargos de la iglesia el de obispo y pastor un obispo significa una persona que ve un pastor significa una persona que alimenta lo menos afina el carácter de un obispo resulta pues ser ciego lo menos afina el carácter de un pastor es desear que lo alimenten en vez de ser él el que alimente ser pues una boca juntemos ambos reversos y obtenemos bocas ciegas quizás sea pertinente profundizar un poco en esta idea casi todos los males de la iglesia han brotado del hecho de que los obispos hayan deseado más poder que luz quieren ejercer autoridad no velar su verdadero cometido no es gobernar aunque sí pueda serlo exhortar y reprender con vigor a que él sí que es el cometido del rey el cometido del obispo es velar por el rebaño llevar su recuento oveja a oveja estar siempre listo para dar explicaciones sobre el mismo es evidente que no puede dar cuenta de las almas que conforman su rebaño si antes no ha contabilizado sus cuerpos por lo tanto lo prioritario que ha de realizar un obispo es colocarse cuanto menos en una posición que le permita en cualquier momento disponer de la historia desde la infancia de cada una de las almas de su diócesis y conocer su estado actual al fondo de ese callejón Bill y Nancy se están sacando los dientes a puñetazos ¿es consciente de ello su obispo? ¿tiene un ojo puesto en ellos? ¿ha tenido en algún momento el ojo puesto en ellos? ¿puede explicarnos bajo qué circunstancias Bill adquirió el hábito de golpear a Nancy en la cabeza? si no es así no es un obispo por mucho que posea una mitra tan alta como el campanario de Salisbury no es un obispo ha buscado permanecer al timón en vez de subirse al mástil ha carecido de visión panorámica sobre las cosas no dirán ustedes no es su labor vigilar lo que hace Bill en el callejón trasero ¿qué? la oveja cebada que conserva toda la lana ¿es esta la única de la que debe preocuparse mientras volviendo a su Milton las ovejas hambrientas alzarán la cabeza y no serán alimentadas excepto aquellas que el encarnizado lobo de avispadas patas no teniendo los obispos conocimiento alguno de ello ¿a diario devora confluición sin ser visto? pero esa no es nuestra idea de un obispo quizá no lo sea más sí que era la de San Pablo y la de Milton puede que tuvieran razón o puede que la tuviéramos nosotros sin embargo no debemos pensar que estamos leyendo el uno o al otro con el objetivo de cargar sus palabras con nuestros significados prosigo sino que infladas por el viento y la nauseabunda neblina que expulsan esto supone adherirse a la vulgar explicación de que si no se vela por los cuerpos de los pobres sí que se vela por sus almas cuentan con alimento espiritual y Milton dice no disponen de nada que pueda considerarse alimento espiritual solo están inflados por el viento al principio uno puede creer que se trata de una expresión grosera y oscura no obstante es una vez más de una precisión muy literal agarren sus diccionarios de latín y griego y encuentren el significado de espíritu no es más que una contracción del término latino para viento se emplea la misma palabra a la hora de escribir el viento sopla donde gusta que al escribir ya si todos son todos aquellos nacidos del espíritu esto es nacidos del aliento dado que significa el aliento de dios en cuerpo y alma tenemos un verdadero significado contenido en las palabras inspiration inspiración y expir expirar veamos existen dos formas de aliento que pueden colmar al rebaño el aliento de dios y el aliento del hombre el aliento de dios es salud vida y paz para ellos del mismo modo en que lo es el aire del cielo para los rebaños en las colinas pero el aliento del hombre la palabra la que él llama espiritual supone enfermedad y contagio para ellos igual que la niebla de la ciénaga con él se pudren internamente son absorbidos por él como un cadáver por los vapores de su propia descomposición eso es literalmente cierto de todas las falsas enseñanzas religiosas la primera y última señal y la más fatídica es esa absorción sus hijos convertidos que aleccionan a los padres sus convictos convertidos que aleccionan a los hombres honestos sus zoquetes convertidos que habiendo vivido la mitad de sus vidas en un estupor cretino de repente despierta al hecho de que existe un dios creyéndose ellos su gente y sus mensajeros sus sectarios de todas las especies grandes y pequeños católicos o protestantes de iglesias altas o bajas por cuanto se creen poseedores en exclusiva de lo que es correcto mientras el resto está equivocado de manera preeminentemente en cada secta aquellos que sostienen que los hombres pueden salvarse pensando correctamente en vez de obrando correctamente por medio de las palabras y no de los actos y de los deseos en vez del trabajo estos son los verdaderos hijos de la neblina nubes estas sin agua cuerpos estos hechos de vapor pútrido y de piel sin sangre ni carne gaitas para ser tocadas por los demonios corruptos y corruptores inflados con viento y la nauseabunda neblina que expulsan por último volvamos a esas líneas sobre el poder de las llaves puesto que ahora podemos entenderlas notas la diferencia entre milton y dante en lo que respecta a la interpretación de este poder para empezar el segundo muestra un pensamiento más débil supone que ambas llaves son de las puertas del cielo una es de oro la otra de plata le son entregadas a san pedro por el ángel centinela y no resulta sencillo determinar el significado de las esencias de los tres escalones de la puerta ni de las dos llaves milton en cambio habla de una de oro la del cielo la otra de hierro es la de la prisión a la que deben ser arrojados los perversos maestros que se han apoderado de la llave del conocimiento aunque sin haber entrado en este en ellos hemos visto que los deberes del obispo y del pastor consisten en observar y alimentar y que de todos aquellos que así proceden se dice quien de da agua agua recibe pero lo contrario también es cierto aquel que no dio agua se marchitará a sí mismo y aquel que no vio por los demás se privará a sí mismo de la vida de la visión encerrado a perpetuidad en la casa prisión y esa prisión a ver sus puertas aquí igual que en el más allá aquel que quiera entrar en el cielo primero tendrá que ganarse su lugar en la tierra un bandato de los poderosos ángeles a imagen de los cuales era el apóstol de la roca cogedlo atadlos de pies y manos y desterradlo ordena tomando medidas contra el maestro por cada ayuda que no ha prestado por cada verdad que ha rehusado por cada falsedad que ha impuesto de tal manera que más encadenado se ve cuanto más ha encadenado él y más desterrado cuanto más ha engañado hasta que al final los barrotes de la prisión de hierro se ciñen sobre él y mientras el oro abre el hierro de inmediato cierra pienso que hemos extraído algo de esas líneas y que aún queda mucho por encontrar en ellas pero ya hemos hecho suficiente de cara a poner ejemplos del tipo de análisis palabra a palabra del autor lo que en propiedad puede considerarse leer observando cada acento y expresión y poniéndonos siempre a nosotros mismos en el lugar del autor aniquilando nuestra propia personalidad y buscando penetrar en la suya de cara a ser capaces de afirmar con seguridad así pensó Milton y no así pensé yo al malinterpretar a Milton y por medio de este proceso uno irá quitándole gradualmente peso al propio así pensé yo en futuras ocasiones empezar a percibir que lo que uno pensaba no era una cuestión de gran importancia que sus pensamientos acerca de cualquier tema no son quizás los más claros y sabios a los que se puede llegar de hecho que a menos que uno sea una persona muy singular no puede decirse que tengas ni siquiera pensamientos que cuando se trata de asuntos serios careces de fundamentos para ellos no se tiene derecho a pensar solo a intentar aprender más acerca de los hechos no lo más probable a menos insisto que seas una persona singular es que a lo largo de toda tu vida no tengas el derecho legítimo a ofrecer una opinión sobre asunto alguno excepto si se trata de algo que esté al alcance de tu mano de forma instantánea uno siempre puede averiguar la forma de hacer aquello que dicta la necesidad no hay ninguna duda debes poner orden en una casa vender una mercancía arar un campo o limpiar una zanja semejantes procedimientos no requieren dos opiniones enfrentadas es asunto tuyo si no dispones más que de una opinión sobre el modo con que lidiar con asuntos de esta naturaleza además fuera de las cuestiones que solo le competen a uno no existen más que uno o dos asuntos susceptibles de que sobre ellos se tenga más que una opinión que la vileza y la mentira son reprochables y que siempre que sean descubiertas deben ser adaptadas apartadas del camino de forma instantánea que la codicia y el amor por la confrontación son disposiciones peligrosas incluso en los niños inmortales en los hombres y las naciones que en definitiva el dios del cielo y de la tierra ama a la gente activa modesta y amable odiando a la odiciosa la orgullosa la avariciosa y la cruel sobre estos asuntos generales uno está llamado a tener una única y muy firme opinión en cuanto al resto aquello que concierne a las religiones los gobiernos las ciencias las artes uno descubrirá que en su conjunto nada puedes saber nada juzgues por mucho que seas una persona formada lo mejor que puedes hacer es permanecer en silencio luchando por ser más sabio cada día y entender un poco más los pensamientos ajenos los cuales a poco que procedas con honestidad descubrirás que incluso en el caso de aquellos surgidos de los más sabios no consisten de mucho más que de preguntas pertinentes mostrar la complejidad bajo una luz más clara y desplegar frente a ti las bases para la indecisión eso es todo lo que pueden hacer por ti en un sentido general y bien por ellos y bien por nosotros si ciertamente son capaces de mezclar la música con nuestros pensamientos y entristecernos con dudas celestiales este escritor del que les he estado leyendo a ustedes no se encuentra entre los primeros ni entre los más sabios cuanto ve lo hace con perspicacia y por tanto resulta sencillo desentrañar su significado completo pero con los más grandes entre los hombres uno no puede comprender su significado ni siquiera ellos mismos son capaces de abarcarlo en su totalidad resulta demasiado extenso supongamos que por ejemplo les hubiera pedido que en vez de la opinión de Milton buscaran la de Shakespeare respecto a este asunto de la autoridad de la iglesia o la de Dante ¿tiene alguno de ustedes en este instante la más remota idea de lo que ambos pensaban sobre ellos? ¿alguna vez han comparado la escena con los obispos Enricaro III con el personaje de Cranmer la descripción de San Francisco y San Dominico con la de aquel que condujo a un reflexivo Virgilio alzar la vista hacia él disteso tanto húbilmente en el eterno exilio o la de aquel junto al que Dante se rió con Merefrat que confesa lo perfido a Arsanis supongo que Shakespeare y Dante conocían mejor a los hombres que la mayoría de nosotros ambos estaban atrapados en mitad de la lucha primordial entre los poderes temporales y espirituales podemos sospechar que se habían formado una opinión pero donde se haya tráiganla frente a un tribunal viertan sus credos en artículos y que puedan ser juzgados por las cortes eclesiásticas de nuevo les digo que no podrán por mucho empeño que le pongan llegar a las verdaderas motivaciones y lecciones de estos grandes hombres más un pequeño y honesto estudio de los mismos les permitirá percibir que lo que tomaron por su propio juicio fue un mero y azaroso prejuicio que ibas en remedio a la deriva como enmarañadas hierbas de pensamiento náufrago es más verán como la mayoría de las mentes humanas no son mucho más que ásperos páramos salvajes abandonados y persistentes en parte yermos y en parte frondosos con pestilentes matojos y venenosos pastos sembrados por el viento y plagaros de conjeturas diabólicas que lo primero que debes hacer por ellas si por ti mismo es prenderle fuego a esto con ansias y desprecio reducir a montoncitos de ceniza toda la jungra y luego arar y sembrar cuanto auténtico trabajo literario te aguarde en la vida debe partir de la obediencia a esta orden trabaja tus tierras en barbecho y no siembres entre espinas una vez se ha prestado fielmente atención a los grandes maestros de tal modo que se ha accedido a sus pensamientos a uno le queda un avance mayor que realizar debe entrar en sus corazones igual que uno acude en primer lugar a ellos en busca de clarividencia luego debe permanecer con ellos con la idea de compartir finalmente su justa y poderosa pasión pasión o sensación no tomo esta palabra aún menos a la cosa en sí últimamente han de verterse muchas acusaciones contra la sensación sin embargo yo puedo decirles que no es menos sensación lo que queremos sino más la más noble diferencia entre un hombre y otro entre un animal y otro es precisamente esa que uno es capaz de sentir más que el otro si fuéramos esponjas quizás la sensación no nos resultaría fácil de obtener si fuéramos gusanos de tierra susceptibles de vernos en cualquier momento cortados por la mitad por una pala quizás no nos convendría demasiada sensación pero tratándose de seres humanos es buena para nosotros es más solo somos humanos en la medida que somos sensibles y nuestro honor está precisamente en proporción a nuestra pasión ya saben que acerca de esa grande y pura sociedad de los muertos he comentado que no permitiría la entrada a una persona banal y vulgar vulgar ¿a qué creen que me refería con una persona vulgar? que entienden ustedes mismos por vulgaridad encontrarán que es un área de pensamiento muy fructífera pero en pocas palabras la esencia de toda vulgaridad yace en la querencia de sensación la llana inocente vulgaridad es meramente una subdesarrollada y desentrenada brusquedad del cuerpo y de la mente pero en la vulgaridad verdaderamente innata anida una insensibilidad espantosa que conducido al extremo se torna capaz de cualquier hábito o crimen bestial sin temor sin placer sin horror sin piedad es a través de la mano áspera y del corazón muerto o del hábito enfermizo de la conciencia endurecida que los hombres se convierten en vulgares permanecen vulgares para siempre justamente en la medida en que son incapaces de mostrar compasión una rápida comprensión sobre todo cuando atañe a lo que recurriendo a un término que no por común es impreciso podemos llamar el tacto o la capacidad de verse afectado del cuerpo y de la mente el tacto que la mimosa practica con los árboles que la mujer pura practica sobre todas las criaturas exquisitez y completitud en la sensación más allá de toda razón la guía y el santificador de la razón misma la razón no puede hacer otra cosa que determinar lo que es cierto es la pasión que Dios le concedió a la humanidad y que por sí sola puede reconocer las muchas obras de Dios así llevamos al gran vestíbulo de los muertos no sólo para conocer gracias a ellos lo que es verdad sino principalmente para sentir junto a ellos lo que es justo ahora bien para sentir junto a ellos debemos ser como ellos y ninguno de nosotros puede alcanzar esto sin sufrimiento porque el conocimiento auténtico es conocimiento disciplinado y puesto a prueba no el primer pensamiento en acudir igual que la auténtica pasión es una pasión disciplinada y puesta a prueba no la primera pasión en acudir lo primero que llega es lo banal lo falso lo engañoso si cedes a ello te conducirá lejos y febrilmente a una búsqueda vana arrastrado por un entusiasmo hueco hasta vaciarte de auténtico propósito y pasión no es que todo sentimiento accesible a la humanidad sea equivocado en sí mismo sólo es así cuando resulta indisciplinado su nobleza recae en su fuerza y justicia es incorrecto cuando es débil y motivado por una causa insignificante existe un encantamiento mezquino como el del niño que observa a un malabarista lanzando bolas doradas al aire y esto es lo más bajo si así lo desean pero creen que el encantamiento es innoble o la sensación menor cuando cada una de las almas humanas es llamada a contemplar como las bolas doradas del cielo son lanzadas a través de la noche por la mano que las hizo existe una curiosidad mezquina como la del niño que abre una puerta prohibida o la del sirviente espiando los asuntos de su señor y una curiosidad noble que enfrentada al peligro se cuestiona el origen del gran río más allá de la orilla en lugar de los majestuosos continentes más allá de los mares una curiosidad aún más noble que se cuestiona la fuente del río de la vida y la del espacio del continente del cielo aquello en lo que los ángeles desean indagar de manera que la ansiedad es innoble cuando te lleva a entretenerte en el curso o la catástrofe de un acontecimiento ocioso pero piensan que la ansiedad es mayor o menor cuando conduce a observar o debería conducirles a observar los asuntos concernientes al destino y suerte que afectan a la vida de una nación agonizante hay es la estrechez el egoísmo la pequeñez de sus sensaciones lo que deben deplorar hoy en Inglaterra la sensación que se consume a sí misma en ramilletes y discursos en deleites y fiestas en peleas simuladas y joviales espectáculos de marionetas mientras uno puede ver cómo son masacradas nobles naciones hombre tras hombre sin esfuerzo ni lágrimas derramadas he hablado de pequeñez y egoísmo de las sensaciones pero habría bastado con decir injusticia o no rectitud de las sensaciones porque no hay nada que permita discernir mejor al caballero del individuo vulgar ni la nación gentil semejantes naciones existieron de la bárbara que esto que sus sentimientos resulten constantes y justos nacidos de la necesaria contemplación del pensamiento equilibrado puedes convencer a una turbamulta de cualquier cosa puede que sus sentimientos en general resulten generosos y correctos normalmente lo son pero carecen de fundamentos y de gobiernos sobre los mismos uno puede deleitarla o provocarla con ellos a placer en la mayoría de las ocasiones piensa por infección pillando un pensamiento como quien pilla un resfriado y no hay asunto menor que no la hagas rugir salvajemente si le es de alguna utilidad nada tan grande que no la vaya a olvidar en una hora cuando la utilidad se haya evaporado sin embargo las pasiones de un caballero o de una nación gentil son justas medidas y tenaces una gran nación por ejemplo no dedica durante meses todos los recursos de su inteligencia a analizar pruebas que incriminan a un solo rufián en un único asesinato durante unos cuantos años contempla a sus propios hijos matárselos unos a los otros a diario por decenas de miles teniendo solo en cuenta cuáles serán los efectos sobre el precio del algodón y sin detenerse a considerar cuál de los dos bandos está equivocado tampoco una gran nación envía a sus pobres chiquillos a prisión por robar seis nueces y permite con una reverencia que los insolventes roben a cientos de miles y que los banqueros enriquecidos con los ahorros de los pobres cierren sus puertas impelidos por circunstancias sobre las que no tienen ningún control y soltando un con su permiso y que grandes extensiones de tierra sean adquiridas por hombres que han hecho dinero fletando arriba y abajo del mar de China barcos de vapor armados con los que vender opio en la garganta de los cañones cambiando así en beneficio de las naciones extranjeras la común demanda del bandolero la bolsa a la vida por la bolsa y la vida tampoco una gran nación permite que la vida de sus pobres inocentes se agosten por la neumonía o que se pudran a resultas de plagas nacidas en estercoleros a cambio de un beneficio de seis peniques por barba para los terratenientes pero más tarde para más tarde debatir con estúpidas lágrimas y diabólica compasión si no se deberían piadosamente salvar y cuidar con esmero las vidas de sus asesinos asimismo una nación que ha llegado a la conclusión de que el ahorcamiento supone el más saludable proceso para lidiar con sus homicidios en general aún es capaz de distinguir con compasión entre los diferentes grados de culpabilidad en los homicidios y no aúlla como una jauría de lobeznos arracimados por el frío tras la sangrienta pista de un infeliz muchacho trastornado o como el canoso y memo otelo perplejo hasta el extremo en el preciso momento en que envía a un ministro de la corona a brindar corteses discursos a un hombre que con su bayoneta está matando a chicas de corta edad en presencia de sus padres y ajusticiando a sangre fría a nobles jóvenes con más rapidez de la que emplea el carnicero de un país en liquidar a los corderos en primavera y por último una gran nación no se mofa del cielo y de sus poderes pretendiendo creer en la revelación que dicta que el amor al dinero es la raíz de todos los males y declarando simultáneamente que todo acto y medida prioritarios para la nación no nos impulsa ni pretende impulsarlos ningún otro amor amigos míos desconozco por qué ninguno de nosotros debería hablar sobre la lectura queremos una disciplina más aguda que la lectura pero en cualquier caso ¿estás seguros de que no podemos leer? para la gente en un estado mental así no hay lectura posible no hay frase alguna de un gran escritor que les resulte inteligible en estos momentos es simple y notoriamente imposible que el público inglés pueda entender ningún escrito profundo tan demente su avaricia que lo ha inhabilitado para el pensamiento felizmente nuestra enfermedad no es hasta la fecha mucho más grave que esta incapacidad para el pensamiento no es corrupción de la naturaleza interna seguimos sonando sinceros cuando cumplimos con nuestras intenciones y aunque la idea de que todo debería dar beneficios ha infectado nuestros objetivos a un nivel profundo hasta el extremo de que incluso en aquellas ocasiones en que actuamos como el buen samaritano jamás sacamos dos peniques y se los entregamos al receptor sin decirle cuando regrese deberás entregarme cuatro peniques en el núcleo de nuestros corazones aunque da capacidad para las pasiones nobles lo demostramos a través de nuestro trabajo de nuestra guerra incluso en esas injustas afecciones domésticas que nos llevan a enfurecernos con errores menores de carácter privado al tiempo que nos mostramos corteses con los errores públicos de bulto seguimos siendo industriosos hasta la última hora de la jornada aunque añadamos la puridad del jugador a la paciencia del trabajador seguimos siendo valientes hasta la muerte si bien incapaces de discernir la causa verdadera para entrar en combate y seguimos profesando cariño a los de nuestra propia sangre y a la muerte al igual que hacen los monstruos marinos y las águilas en las montañas y aún existe esperanza para una nación de la que pueda decirse esto mientras tenga su vida en sus manos presta a entregarla por su honor aunque se trate de un honor ridículo por su amor aunque se trate de un amor egoísta y por su trabajo aunque se trate de un trabajo elemental habrá esperanza para ella más solo esperanza pues esta virtud instintiva y temeraria no puede dudar durar ninguna nación que ha devenido bárbara puede perdurar independientemente de la generosidad de su corazón debe disciplinar sus pasiones y encaminarlas o serán estas las que algún día la disciplinarán a ella con latigos hechos de escorpiones por encima de todo una nación no puede durar en tanto que turbamulta dedicada a fabricar dinero no puede despreciar con impunidad la literatura por el mero hecho de existir las ciencias las artes la naturaleza la compasión y concentrar su alma en los peniques ¿consideran duras o salvajes estas palabras? sigan teniendo paciencia conmigo un rato más les demostraré su verdad cláusula a cláusula 1 en primer lugar he indicado que despreciamos la literatura ¿cuánta preocupación mostramos en calidad de nación por los libros? ¿cuánto creen que nos gastamos en nuestras bibliotecas sean públicas o privadas en comparación con lo que nos gastamos en nuestros caballos? si un hombre gasta es puertas en su biblioteca lo llaman loco bibliomaníaco pero jamás nadie es tildado de caballomaníaco aunque a diario hay hombres que se arruinan con sus caballos mientras que no nos llegan recuerdos recuentos de hombres que se hayan arruinado con sus libros o para rebajarnos todavía más ¿qué precio dirían que alcanzaría el contenido de las estanterías de libros del Reino Unido tanto públicas como privadas en comparación con el que alcanzaría el contenido de sus bodegas de vino? ¿a qué nivel llegaría su gasto en literatura comparado con su nivel en alimentos de lujo? hablamos de alimento para la mente así como de alimento para el cuerpo ahora bien un buen libro contiene semejante alimento de forma interminable aporta provisiones de por vida y para lo mejor que hay en nosotros pese a ello ¿cuánto tiempo dedicaría la mayoría de las personas a ojear el mejor libro antes de ofrecer por él lo que cuesta un rodaballo? aunque ha habido hombres que han dejado de comer y se han deslomado de cara a adquirir un libro sus bibliotecas les han salido más baratas sospecho que la cena a la mayoría de caballeros somos pocos los que nos enfrentamos a tal disyuntiva y bien triste que resulta pues ciertamente algo parecido lo es todavía más si ha sido obtenido por medio del trabajo o del ahorro y si las bibliotecas públicas costaran la mitad que las cenas públicas o los libros costaran una décima parte que los brazaletes incluso los hombres y mujeres estúpidos quizás sospecharan en algún momento que algo bueno podría obtenerse de leer al igual que de masticar ruidosamente y de lucir mientras que lo barata que resulta la literatura está provocando que hasta las personas inteligentes olviden que si un libro es digno de leerse también es digno de comprarse ningún libro que no valga mucho valdrá nada ni ha prestado servicio hasta haber sido leído y releído y amado y vuelto a amar y ha notado de modo que uno puede hacer referencia a los pasajes que desee igual que el soldado puede escoger el arma que requiere en una armería o una ama de casa llevar de la tienda al hogar la especie que necesite el pan de levadura es rico más es un buen libro en un buen libro existe un pan dulce como la miel si estamos dispuestos a comérnoslo y pobre de solemnidad ha de ser una familia que no pueda permitirse al menos una vez en la vida pagarle la cuenta al panadero a cambio de rebanadas de cebada tan multiplicables nos llamamos una nación rica pero somos lo suficientemente tontos e indecentes como para ir sacando de la circulación libros de nuestras bibliotecas 2 he comentado que hemos despreciado a las ciencias ¿qué? exclaman ustedes ¿no estamos acaso en la primera fila de todos los descubrimientos y no está todo el planeta aturdido a resultas o por ausencia de nuestros inventos? sí pero ¿considera eso un trabajo nacional? ese trabajo se realiza a pesar de la nación gracias al celo de individuos y capital privados estamos de sobra contentos por descontado de obtener beneficios gracias a las ciencias vamos con ansias detrás de cualquier hueso científico que conserve algo de carne pero si el hombre de ciencia acude a nosotros por un hueso o una corteza esa es otra historia que hemos hecho públicamente por la ciencia por la seguridad de nuestras embarcaciones estamos obligados a saber la hora precisa y en consecuencia pagamos por un observatorio y a través del parlamento cada año nos permitimos atormentarnos de cara a realizar algo de un modo descuidado por el bien del museo británico entendiendo bien lamentablemente que este es un lugar en el que conservar animales disecados con el fin de entretener a nuestros hijos frente a cualquiera que se ha comprado su propio telescopio y dictamina acerca de una nebulosa nos pavoneamos de su discernimiento como si fuera propio si uno de cada 10.000 de nuestros escuderos al salir de caza de repente cae en la cuenta que la tierra se inventó en verdad para ser algo más que un coto de zorros y el mismo se pone a excavar en ella indicándonos donde se halla el oro y el carbón entendemos que nos es de alguna utilidad y con toda propiedad lo investimos caballero pero podemos nosotros arrogarnos algún crédito sobre el modo accidental en que descubrió cómo resultarnos más útil la negación de tal descubrimiento entre sus hermanos escuderos quizás sí que nos desacreditaría a nosotros siempre que llegáramos a reparar en ello no obstante si ustedes dudan acerca de estas genialidades este aquí un hecho sobre el que todos sí deberíamos interceder ilustrativo como resulta de nuestro amor por la ciencia hace dos años se puso a la venta en baviera una colección de fósiles de solenhofer los mejores que existen conteniendo algunas especies únicas en su perfección y una absolutamente única en tanto que representante exclusiva de una especie este fósil anunciaba un reino entero de desconocidas criaturas vivas esta colección que entre los compradores particulares habría alcanzado en el mercado una cotización y en torno a las 12.000 libras le fue ofrecida a la nación inglesa por 700 pero no estuvimos dispuestos a ofrecer 700 y todo el set se encontraría ahora en las vitrinas del museo de munich si el profesor howen malgastando su tiempo y atormentando pacientemente al pueblo británico a través de sus representantes no hubiera conseguido autorización para abonar 400 de una estacada debiendo constar él mismo como valedor de las 300 restantes que aquellos sin duda la restituirán en algún momento si bien con amargura y sin importarle lo más mínimo el asunto entre manos aunque dispuesto a pavonearse si algún crédito emerge de él considera lo que significa este hecho se lo ruego desde una perspectiva aritmética su presupuesto anual de gasto público un tercio del cual va destinado al complejo militar es al menos de 50 millones bien aproximadamente 700 libras son a 50 millones lo que 7 peniques son a 2.000 libras imaginemos por tanto que un caballero de ingresos desconocidos pero cuya riqueza podría calcularse a partir del dato de que gasta 2.000 libras al año solo en los muretes que rodean su jardín y en sirvientes se declarara amante de las ciencias y que uno de sus criados acudiera excitado a contarle que una colección única de fósiles los cuales contienen pistas acerca de una nueva era de la creación puede obtenerse por 7 peniques que el caballero que es amante de las ciencias y gasta 2.000 libras en su jardín contestara tras mantener a su sirviente en ascuas durante meses bien te daré 4 peniques por ellos si tú avalas los tres restantes hasta el próximo año he comentado que han despreciado el arte que repiten una vez más acaso no disponemos de exposiciones artísticas que se extienden a lo largo de varias millas y no pagamos miles de libras por un solo cuadro y no contamos con más escuelas e instituciones académicas de las que ninguna otra nación ha tenido jamás es cierto pero todo esto solo ha sido en beneficio del negocio de buen grado venderían cuadros como venden carbón y loza como venden hierro le sacarían el pan de la boca al resto de las naciones si pudieran al ser incapaces de hacer esto su ideal de vida consiste en permanecer de pie en las carreteras que cruzan el mundo como aprendices de Ludgate gritándose a los que pasan por delante ¿qué le falta? no saben nada acerca de sus propias facultades o circunstancias imaginan que entre sus húmedos llanos y gordos campos de arcilla pueden obtener rápidamente arte sofisticado igual que los franceses entre sus bronceadas viñas o los italianos bajo sus acantilados volcánicos este arte puede aprenderse lo mismo que la posesión de libros y una vez aprendido les proveerá de más libros cuidan de los cuadros sin duda igual que de los carteles que cuelgan de sus tétricos muros siempre hay espacio en los muros para que puedan leerse los carteles nunca para poder contemplar los cuadros desconocen los cuadros de que disponen por reputación en el país ni si son auténticos o falsos ni si se conservan apropiadamente o no el extranjero no encuentra los más nobles cuadros del mundo pudriéndose lentamente en un ruidoso abandono en Venecia pudo verse a las armas austríacas apuntando intencionadamente a los palacios que los contenían y si oyeran decir que los mejores cuadros de Europa iban a ser mañana empleados como sacos de arena en los fuertes de Austria no les preocuparía tanto como la posibilidad de llevarse una o dos presas menos al zurrón tras una jornada de cacería así es su amor nacional por el arte 4 han despreciado a la naturaleza es decir al conjunto de profundas y sagradas sensaciones servido por los parajes naturales los revolucionarios franceses convirtieron las catedrales de Francia en establos ustedes han convertido las catedrales de la tierra en pistas de carreras su única concepción del placer radica en atravesar sus pasillos montados en trenes y comer en sus altares han tendido un puente para el paso del ferrocarril sobre las cascadas de Schaffersen han perforado los acantilados de Lucerna para construir túneles junto a la capilla de Tell han destruido la orilla de Clarence del lago de Ginebra no existe un solo valle tranquilo en Inglaterra que no hayan llenado con el bramido del fuego no queda una sola partícula de tierra inglesa que no hayan rellenado con cenizas de carbón tampoco una sola ciudad extranjera donde la huella de su paso por sus agradables no esté marcada por una incontenible lepra de nuevos hoteles y perfumerías los mismos Alpes amados con tanta reverencia por sus propios poetas representan para ustedes postes enjabonados en un parque de atracciones por los cuales intentan trepar para caer a las primeras de cambio entre gritos de deleite cuando se han cansado de tanto gritar no quedándoles ya voz con la que articula su satisfacción rompen la quietud de los valles con salvas de pólvora corriendo hacia casa encarnados con erupciones cutáneas de engreimiento y locuaces entre convulsos ataques de hipo producidos por la autosatisfacción creo que los dos espectáculos humanos más penosos de los que he sido testigo captando el significado profundo de los mismos han sido las turbamultas inglesas en el valle de Chamurny divirtiéndose a base de disparar oxidados o buses y los cultivadores suitos de Zurich expresando su cristiano agradecimiento por la ofrenda del vino a base de reunirse en grupos en las torres de las viñas para ir cargando y disparando lentamente sus pistolas de la mañana a la tarde es lamentable albergar pobres concepciones del deber más lamentable aún me parece albergar concepciones así de la alegría finalmente desprecian la compasión no se requiere de mis palabras para demostrarlo me contentaré con reproducir una de esas noticias de periódico que acostumbro a recortar y guardar en un cajón aquí va una del Morning Post publicada a principios de este año 1865 se limita a relatar un hecho bien frecuente hoy en día solo que este contó con la particularidad de acabar en manos de un juez de instrucción voy a imprimir el párrafo en color rojo no duden de que los hechos que se exponen están escritos con este color dentro de un libro en el que todos nosotros alfabetizados y analfabetos algún día encontraremos escrita nuestra página el viernes el juez de instrucción señor Richards llevó a cabo una investigación en la Whitehorse Tavern Chris Charles Spilterfield en relación a la muerte de Michael Collins 58 años Mary Collins una mujer de aspecto andrajoso afirmó vivir con el difunto y su hijo en una habitación en el número 2 de Cops Court Chris Charles el individuo era un transformador de botas la testigo solía salía a comprar viejas botas el difunto y su hijo las remendaban y luego la testigo las vendía por las tiendas al precio que pudiera conseguir que ciertamente era muy bajo el difunto y su hijo solían trabajar día y noche con el fin de permitirse un poco de pan y té así como pagar la habitación dos chelines a la semana manteniendo de esta forma unido el hogar la noche del viernes el difunto se levantó de su catre y comenzó a temblar arrojó sus botas al suelo exclamando algún otro tendrá que acabarlas cuando yo no esté pues ya no puedo más carecían de lumbre y dijo me sentiría mejor con un poco de calor la testigo cogió un par de botas transformadas para venderlas en una tienda pero sólo pudo obtener 14 peniques por los dos pares ya que los dueños del negocio le dijeron necesitamos obtener nuestro beneficio la testigo obtuvo 14 libras de carbón y un poco de pan y de té el hijo pasó la noche en vela realizando las transformaciones para conseguir dinero pero el difunto falleció el sábado por la mañana la familia nunca tuvo suficiente para comer juez me parece deplorable que no acudieran al hospicio testigo queríamos las comodidades de nuestro pequeño hogar un bienvenido del jurado inquirió sobre estas comodidades puesto que no vio más que un poco de paja en un rincón de la habitación cuyas ventanas estaban rotas la testigo comenzó a llorar y dijo que disponían de una colcha y de otras posesiones menores el difunto había afirmado que jamás irían al hospicio en verano cuando la climatología era buena en ocasiones llegaban a ganar hasta 10 chelines a la semana por sistema ahorraban de cara la siguiente semana que solía ser mala en invierno no obtenían ni siquiera la mitad de esa cantidad en los últimos tres años habían ido de mal en peor Cornelius Collins dijo que había asistido a su padre desde 1847 solían trabajar hasta la tan entrada a la noche que ambos habían estado a punto de perder la visión una película cubría ahora los ojos de la testigo cinco años atrás el difunto había acudido a la parroquia el encargado de repartir ayuda le dio cuatro libras de pan y le dijo que si regresaba debería cargar con las piedras esto disgustó al difunto y se propuso no volver a tener tratos con ella la situación empeoró y empeoró hasta el pasado viernes cuando no tenían ni medio penique para comprarse una vela el difunto se estiró entonces sobre el lecho de paja y afirmó que no llegaría hasta la mañana un miembro del jurado usted misma está muriendo de malnutrición debería ir al hospicio hasta que llegue el verano testigo si entráramos en él moriríamos al salir con el verano seríamos como personas que acabaran de caer del cielo nadie nos conocería ni siquiera dispondríamos de una habitación si ahora contara con comida podría ponerme a trabajar ya que mi visión mejoraría el doctor Walker dijo que el difunto murió de un síncope a resultas de agotamiento por falta de alimento el difunto carecía de ropa de cama en los últimos cuatro meses no había comido otra cosa que pan en su cuerpo no había rastro de grasa no tenía enfermedad alguna pero de haber recibido asistencia médica podría haber sobrevivido al síncope del desmayo después de que el juez de instrucción remarcara la penosa naturaleza del caso el jurado sirvió el siguiente veredicto el difunto murió de agotamiento por falta de alimento y de las necesidades básicas para vivir también por carencia de asistencia médica ¿por qué razón la testigo no quiso acudir al hospicio? se preguntarán bueno la pobre parecía albergar algún prejuicio acerca del mismo que los ricos no poseen pues por descontado y en un sentido genérico todo aquel que recibe una pensión del gobierno entra en un hospicio solo los hospicios para los ricos no llevan adherida a la idea de trabajo y deberían llamarse propiamente teatros pero parece ser que a los pobres le gusta morir de forma independiente quizás si hiciéramos que los teatros fueran lo suficientemente bonitos y agradables para ellos o si les abonáramos sus pensiones en sus casas les permitiéramos introducirse un poco en el desfalco de dinero público sus mentes podrían reconciliarse con las condiciones en las que se encuentran mientras tanto aquí están los hechos hacemos que nuestra asistencia les resulte tan insultante o tan dolorosa que antes prefieren morir que tomarla de nuestras manos o una tercera alternativa los dejamos tan faltos de educación y en una estulticia tal que se mueren de hambre como bestias salvajes y estúpidas incapaces de saber qué hacer o qué pedir yo digo que ustedes desprecian la compasión si no lo hicieran una noticia de periódico como esta sería tan imposible en un país cristiano como que se lo permitiera un asesinato deliberado en la vía pública cristiano he dicho ay si fuéramos completamente acristianos resultaría imposible es nuestro cristianismo imaginario el que nos ayuda a cometer semejantes crímenes dado que nos deleitamos y regocijamos en nuestra fe por la indecente sensación que nos procura disfrazándola como a todo lo demás de ficción el dramático cristianismo del órgano y del pasillo de los servicios al amanecer y las reposiciones al atardecer la cristiandad que no tememos mezclar burlona y gráficamente con nuestras obras sobre el diablo de la santa satanelas robertos faustos himnos entonados detrás de ventanas de tracería para generar efectos y modulando artísticamente el dio a partir de variaciones y más variaciones sobre oraciones imitadas mientras al día siguiente repartimos panfletos sobre lo que suponemos que significa el tercer mandamiento en beneficio de los blasfemos sin educación este cristianismo activado e inspirado por el gas con el que triunfamos al tiempo que recogemos el dobladillo de nuestras sotanas para evitar que las toquen los herejes que nos la disputan pero dar un ejemplo de rectitud cristiana común por medio de un sencillo acto o vocablo ingrés hacer que la ley cristiana reglamente de algún modo la vida y acto seguido fundar un acto nacional o una esperanza demasiado bien sabemos a qué se presta nuestra fe de cara a conseguirlo le resultaría más sencillo obtener relámpagos a partir de humo de incienso que auténtica acción o pasión a partir de su moderna religión inglesa sería preferible que se deshicieran del humo y de los tubos del órgano déjenselos junto a las ventanas góticas y las vidrieras pintadas a sus propietarios despréndanse del fantasma del carburador de hidrógeno con una saludable expiración y cuiden de Lázaro en los escalones de la entrada pues existe una verdadera iglesia allá donde una mano es tendida para procurar ayuda y esta es la única iglesia sagrada o iglesia madre que siempre hubo o que siempre habrá repito pues que todos estos placeres y virtudes ustedes los desprecian como nación cuentan entre ustedes por descontado con individuos que no cuyo trabajo fortaleza vida y muerte les insuflan vida sin que por ello jamás les den las gracias por idénticos motivos su riqueza diversión y orgullo resultarían imposibles si no fuera por aquellos a los que desdeñan y olvidan la policía que patrulla arriba y abajo por las oscuras avenidas para vigilar la culpa que en ellas han creado y que en cualquier momento pueden acabar con sus cerebros machacados y verse mutilados para siempre sin recibir nunca agradecimiento el marinero luchando contra la furia del mar el estudiante tranquilo volcado en su libro o su vial el trabajador común cumpliendo con sus tareas sin alabanzas ni apenas pan mientras sus caballos arrastran sus carretas desesperanzados y desposeídos estos son los hombres que hacen vivir a Inglaterra pero no conforman la nación solo son su cuerpo y su energía actuando en base a viejos hábitos en una convulsa perseverancia mientras la mente está en otra parte nuestro propósito y deseo nacional consiste únicamente en ser entretenidos nuestra religión nacional es la representación de las ceremonias eclesiásticas y los sermones acerca de soporíferas verdades o mentiras para mantener a la turbamulta trabajando mansamente mientras nosotros nos divertimos y la necesidad de este ocio nos está ciñendo como una enfermedad febril que provoca sequedad de boca y miradas perdidas insensible disoluta e inclemente con qué literalidad de la palabra dis e hace enfermedad la negación o imposibilidad del isi alivio expresa con amplitud el estado moral de nuestra industria inglesa y sus entretenimientos cuando los hombres se afanan de forma apropiada su diversión crece a partir de su trabajo de la misma manera que los coloreadores coloreados pétalos lo hacen de una flor llena de frutos cuando se muestran atentamente serviciales y compasivos todas sus emociones se vuelven firmes profundas y duraderas vivificantes para el alma como el pulso natural para el cuerpo pero ahora desprovistos de auténticas ocupaciones vertemos toda nuestra energía masculina en la falsa labor de la producción de dinero y carentes de emociones verdaderas debemos tener emociones falsas que se nos presenten disfrazadas para que juguemos con ellas no de un modo inocente como niñas que juegan con muñecas sino de un modo culpable y turbio igual que los idólatras judíos con sus pinturas en las paredes de las cavernas obligando a los hombres a acabar para detectarlas no ejercemos justicia la imitamos en las novelas o sobre un escenario la belleza que destruimos en la naturaleza la sustituimos por la metamorfosis de la pantomima y requiriendo nuestra naturaleza humana de forma imperiosa de algún tipo de asombro y dolor el noble pesar con el que deberíamos haber cargado junto a nuestros hermanos y las lágrimas puras que junto a ellos deberíamos haber vertido lo sustituimos por el regodearnos con el patetismo que desprenden los juzgados de guardia recolectamos el rocío nocturno de la tumba resulta difícil estimar el verdadero significado de estas cosas los hechos son sobradamente aterradores el grado de culpa nacional que acarrean quizás no sea tan grande como parecería a simple vista permitimos o causamos miles de muertes a diarios pero no deseamos hacer daño prendemos fuego a casa y arrasamos con los campos de los agricultores aunque nos lamentamos por haber herido a alguien seguimos teniendo buen corazón seguimos siendo capaces de ser virtuosos pero del modo en que lo son los niños al final de su larga vida Chalmers después de haber ejercido un gran poder sobre el público y haberse visto acosado gravemente por una alusión a la opinión pública pronunció esta calorada exclamación el público es solo un bebé grande y la razón por la que me he permitido mezclar tan serios pensamientos con una indagación acerca de los métodos de lectura es porque cuantos más defectos y miserias nacionales observo más se reducen a estados infantiles de analfabetismo y carencia de formación respecto a los más comunes hábitos del pensamiento repito que no es vicio ni egoísmo ni insipidez cerebral lo que debemos lamentar sino una temeridad propia de un escolar encerrado en sí mismo que solo difiere de la del verdadero escolar en su incapacidad para verse socorrida puesto que no reconoce a maestro alguno una curiosa tipología entre nosotros aparece reflejada en una de las encantadoras y olvidadas obras del último de nuestros pintores mayores es un dibujo del campo santo de Kirby los dal con su riachuelo su valle sus colinas y un arrugado cielo matinal coronándolo sin reparar en todo esto como tampoco en los muertos que han abandonado estos valles y cielos por otros un grupo de escolares han apilado sus pequeños libros sobre una tumba con la intención de lanzarles piedras también puede interpretar también puede interpretarse que jugamos con aquellas palabras de los muertos que nos aleccionarían y nos alejamos a pedradas con nuestra imprudente y amarga voluntad no se repara apenas en que esas hojas que el viento escampa se han apilado no solo sobre una tumba sino sobre el lacre de una cripta hechizada es más contra la verja de una gran ciudad de reyes durmientes que por en nosotros se despertarían y junto a nosotros caminarían si pudiéramos invocarlos por sus nombres con cuánta frecuencia incluso habiendo llegado a traspasar las marmorias verjas de acceso no hacemos más que pasear entre estos viejos reyes en reposo y tocamos con los dedos los ropajes con los que yacen y desplazamos las coronas sobre sus frentes y pese a esto continúan en silencio no aparentando ser otra cosa que polvoriente imaginaría porque desconocemos el ensalmo del corazón que los despertaría el cual de llegar a escucharlo los conduciría a reunirse con nosotros recuperando su poder de antaño levantando sus escrutadores ojos hacia nosotros y examinándonos de imagen y semejanza del modo en que los reyes caídos del Hades salían al encuentro de los caídos y les decían ¿os habéis debilitado tanto como nosotros? ¿os habéis convertido en uno de nosotros? también estos reyes con sus intactas y fijas diademas nos recibirían diciéndonos ¿os habéis convertido en puros y poderosos de corazón como nosotros? ¿os habéis convertido en uno de nosotros? poderosos de corazón poderosos de mente magnánimos ser así supone sin duda proceder con grandeza en la vida y siéndolo de forma progresiva supone ciertamente avanzar en la vida en la vida en sí misma no en sus trampas amigos míos recuerdan esa vieja tradición excita cuando fallecía el cabeza de familia como se le vestía con sus más preciados ropajes se le subía a su cuadriga para ser conducido a las casas de sus amigos y cada uno de estos lo colocaba a la cabecera de la mesa procediendo a continuación a celebrar un banquete en su presencia imaginen que se les ofreciera con palabras sencillas igual que les es ofrecido con hechos terribles la posibilidad de hacerse merecedores de este honor excita de forma gradual mientras pudieran seguir considerándose seres vivos imaginen que la oferta fuera la siguiente deberá morir lentamente su sangre diario enfriarse su piel petrificarse su corazón emitir sus latidos postreros como si se tratara de un conjunto de oxidadas válvulas de hierro su vida se desvanecerá delante suyo y se hundirá bajo tierra hasta el cielo de caña pero día a día su cuerpo irá vistiéndose de forma más vistosa y se subirá más altas cuadrigas y lucirá más con decoraciones en la solapa y coronas en su cabeza si así lo desea a su paso la gente hará reverencia se quedará embobada y proferirá gritos se arracimará detrás suyo calle abajo y calle arriba le construirá palacios celebrará banquetes durante toda la noche consigo encabezando la mesa su alma estará lo suficientemente dentro suyo como para saber lo que están haciendo y sentir el peso del traje dorado sobre los hombros y como el filo de la corona se ciñe sobre el cráneo ya basta aceptarían la oferta realizada verbalmente por el ángel de la muerte piensan que los más infames entre ustedes lo harían sin embargo en verdad y en la práctica todos lo aceptamos en cierta medida algunos hasta las últimas consecuencias y en todo su horror cualquier hombre que desea avanzar en la vida sin saber lo que es la vida acepta también el que solo aspira a tener más caballos sirvientes fortuna y honores públicos y no más alma personal solo avanza en la vida aquel cuyo corazón se reblandece cuya sangre se calienta cuyo cerebro gana en rapidez cuyo espíritu está penetrando en la paz viviente y los que poseen esta vida dentro de sí mismos son los auténticos caballeros o reyes sobre la tierra ellos y solo ellos el resto de reinos siempre que sean auténticos no son más que derivaciones o emanaciones prácticas de aquellos si son menos que ellos entonces o bien son monarquías histriónicas espectáculos costosos organizados ciertamente con joyas auténticas en vez de oropel pero aún así solo pasatiempos de las naciones o bien no son monarquías en absoluto sino tiranías o meramente resultado práctico y activo de la demencia nacional razón por la cual he dicho de ellas en otra parte los gobiernos visibles son los juguetes de algunas naciones las enfermedades de otras los arneses de algunas y las cargas de muchas pero no tengo palabras para expresar el asombro que me produce seguir escuchando hablar de reinos incluso entre los hombres más sensatos como si las naciones gobernadas fueran propiamente privadas y pudieran ser compradas y vendidas u obtenidas por otras vías igual que si se tratara de ovejas de cuya carne el monarca fuera a alimentarse y cuya lana fuera a recolectar como si el indignado epíteto que aquí les dedicó a los reyes inferiores comedores de personas fuera el título más pertinente y duradero de todos ellos y la expansión de los dominios de un rey significaba lo mismo que el aumento de los territorios de un ciudadano común los monarcas que piensan así por mucho poder que acaparen no pueden ser los verdaderos monarcas de una nación igual que los tábanos no pueden considerarse los monarcas de un caballo le chupan la sangre y pueden volverse loco más no lo guían si uno pudiera ver con claridad constataría que ellos junto a sus cortes y sus ejércitos no son más que una numerosa especie de mosquito de las ciénagas dotado de trompas en forma de bayoneta con las que emite bramidos melodiosos y orquestales a través de los aires veraniegos siendo quizás el crepúsculo el momento más adecuado pero raramente el más saludable para formar sus relucientes nubes de pequeños mosquitos mientras tanto los auténticos monarcas gobiernan con calma si es que llegan a hacerlo pues detestan la labor muchos de ellos hacen y gran rifiuto la gran renuncia y si no lo hacen la turba multa tan pronto detecta que les puede ser de utilidad casi seguro que sea presta a desencadenar un gran rifiuto en su nombre con todo el rey visible puede convertirse en un auténtico si llega el día en que estima su dominio por la fuerza que desprende no por sus límites geográficos importa bien poco si el río Trent te recorta un trozo de tierra aquí o el río o el Rin te rodea un castillo por allá pero a ti rey de los hombres sí que te importa la certeza de poder decirle a un individuo márchate y que él se marche y a otro ven y que él venga poder alterar su curso como haces con el tren y a dónde les ordenes venir y a dónde marchar a ti te importa rey de los hombres si tus súbditos te odian y mueren junto a ti o te aman y viven junto a ti puedes medir mejor tus dominios contabilizando por multitudes que por millas contabiliza grados de latitud amorosa no procedentes sino en dirección a un ecuador de un calor y una infinitud maravillosos medida no ustedes no saben medir quién debe medir la diferencia entre el poder de aquellos que hacen y enseñan y que son los más grandes en los reinos tanto de la tierra como del cielo y el poder de aquellos que deshacen y consumen cuyo poder en su máxima expresión se reduce a la polilla y la herrumbre extraño resulta pensar en el modo en que los reyes de las polillas apilan tesoros para la polilla y los reyes de la herrumbre que para las fuerzas de sus gentes son como la oxidación para la armadura apilan tesoros para la herrumbre y los reyes de los atracadores tesoros para el atracador pero que pocos han sido en cambio los reyes que han reunido tesoros que no han necesitado de guardián alguno tesoros para los que cuantos más ladrones hubiera mejor sotana abordada solo para alquilarse timón y espada solo para deslustrarse joyas y oro solo para desperdigarse han existido tres clases de reyes que han acumulado estos imaginemos que surgiera una cuarta orden de reyes la cual hubiera leído en algún oscuro y antiguo documento que existe un cuarto tipo de tesoro al que ni las joyas ni el oro podían igualar y que se resistía a ser valorado en términos de oro puro un lienzo primorosamente tejido con la rueca de Atenea una armadura forjada con fuego divino por una fuerza volcánica oro extraído del mismísimo corazón rojo del sol allá donde se puesta sobre los acantilados de Delfos un tejido de profunda hermosura una armadura impenetrable oro potable los tres grandes ángeles de la conducta el esfuerzo y el pensamiento que siguen llamándonos esperando junto a los pilares de nuestras puertas de cara a conducirnos con su poder al lado y guiarnos con sus infalibles ojos por el sendero que ningún ave de corral conoce y que los ojos del buitre jamás han visto podemos imaginar que alguna vez se alzaran reyes que escucharan y creyeran semejantes palabras y reunieran y mandaran traer tesoros de sabiduría para sus gentes qué empresa tan fantástica resultaría esta que inconcebible bajo el prisma del estado actual de nuestra sabiduría nacional que convocáramos a nuestros campesinos para realizar ejercicios con libros en vez de con bayonetas organizar entrenar pagar un sueldo liderar correctamente ejércitos de pensadores en vez de ejércitos de acuchilladores encontrar igual diversión en las salas de lectura que en los campos de tiro otorgar premios por apuntar certeramente a un hecho igual que por impactar sobre el blanco de una diana expresada con palabras justas cuán absurda se antoja la idea de que la riqueza de los capitalistas de las naciones civilizadas se destinara a la literatura en vez de la guerra tengan un poco más de paciencia conmigo mientras les leo una sola frase extraída del que probablemente sea el único libro digno de llamarse así de cuanto se ha escrito aquel que con mayor seguridad y por más tiempo permanecerá si es que nada permanece de entre toda mi obra resulta una forma terrible de operar la que tiene la riqueza en Europa cuando la riqueza de sus capitales es la que sostiene por completo guerras injustas las guerras justas no necesitan de tanto dinero para ser sostenidas puesto que la mayoría de los hombres que desatan éstas lo hacen gratis pero en el caso de una guerra injusta se requiere comprar los cuerpos y las almas de los hombres además de los mejores instrumentos bélicos para su servicio lo que dispara al máximo los costes del conflicto por no hablar del coste derivado del simple miedo de la sospecha rabiosa entre naciones que no encuentran entre sus multitudes la gracia y la honestidad necesarias para comprar una hora de paz mental tal como ocurre ahora con Francia e Inglaterra que se compran mutuamente 10 millones de libras esterlinas en consternación cada año una cosecha marcadamente pobre hecha a medias de espinas y hojas de álamo sembrada cosechada y almacenada mediante la ciencia del moderno responsable de políticas económicas dando lecciones de codicia en vez de verdad y si no es a través del pillaje del enemigo o todas las guerras injustas son únicamente susceptibles de ser sostenidas por medio de los préstamos de los capitalistas préstamos que luego son devueltos recurriendo a los impuestos de los ciudadanos los cuales no tienen voz en el asunto deviniendo en consecuencia la voluntad de los capitalistas la raíz primigenia de la guerra pero su verdadera raíz es la codicia del conjunto de la nación que la vuelve inmune a la fe la franqueza y la justicia lo que con el transcurso del tiempo acarrea pérdidas y castigos por separado para cada persona observemos que Francia Inglaterra se compra literalmente pánico la una a la otra cada una desembolsa anualmente diez mil veces diez mil libras canjeables por terror ahora supongamos que en vez de comprar estos diez millones anuales canjeables por pánico resolvieran estar en paz la una con la otra adquiriendo diez millones anuales canjeables por conocimiento y que cada nación gastara sus diez mil veces diez mil libras anuales en fundar bibliotecas reales galerías de artes reales museos reales jardines reales y lugares de reposo de algún modo no sería mejor tanto para Francia como para Inglaterra aún falta mucho hasta que esto ocurra sin embargo deseo que no transcurra mucho tiempo hasta que se funden bibliotecas reales o nacionales en cada ciudad notable con series reales de libros en ellas las mismas series en cada una libros seleccionados los mejores en su género elaborados de la forma más perfecta posible para esas series nacionales sus textos impresos en hojas de idéntico tamaño con márgenes amplios divididos en agradables volúmenes ligeros al peso bellos robustos y meticulosos en el trabajo del encuadernador y que estas grandes bibliotecas estén accesibles a las personas aseadas y pacíficas durante todas las horas de la mañana y de la tarde y que se impongan estrictos reglamentos para garantizar esta limpieza y este silencio podría delinear planes alternativos para sus galerías de arte sus galerías de historia natural y para numerosos objetos preciosos muchos a mi parecer necesarios pero este plan respecto a los libros es el más sencillo y necesario y se demostraría un tónico de peso para eso que llamamos nuestra constitución británica la cual últimamente ha caído en la hipohidropesía y da muestras de una sed maliciosa de un apetito malicioso y requiere pues de una alimentación más saludable han visto derogadas sus leyes del maíz si no pueden conseguir que en aquellas se aprueben leyes respecto al maíz procuren ocuparse de un pan mejor un pan elaborado a partir de ese antiguo y embrujador grano árabe el sésamo capaz de abrir puertas no las puertas de los ladrones sino las de las tesorerías de los reyes tráfico ofrecido en el ayuntamiento de Bradford 21 de abril de 1864 estimados amigos de Yorkshire me habéis traído hasta aquí entre vuestras colinas con la intención de que os hable acerca de este edificio de la bolsa que vais a construir pero solicitando o por adelantado vuestro perdón con absoluta seriedad voy a abstenerme de hacer nada parecido no puedo hablar o cuanto menos puedo decir bien poco acerca de este edificio de la bolsa debo referirme a otras cuestiones más no por propia voluntad no sería merecedor de su perdón si cuando me invitaron a hablar sobre un tema y yo voluntariamente hablará de otro sin embargo no puedo disertar con propiedad acerca de aquello que no me interesa y de buenas a primeras debo decirles simple y llanamente que no me importa este edificio de la bolsa de ustedes si en cualquier caso en el momento en que cursaron mi invitación yo les hubiera contestado no acudiré no me interesa la bolsa de Bradford ustedes se habrían sentido ofendidos con justicia al desconocer los motivos de tal abrupto desinterés de manera que he venido hasta aquí con la esperanza de que me permitan explicarles con detenimiento porque en esta como en tantas otras ocasiones he optado por guardar silencio cuando antaño me habría aferrado a la posibilidad de dirigirme a un auditorio tan gentil en pocas palabras no me importa este edificio de la bolsa porque a ustedes tampoco y porque saben perfectamente que no puedo conseguir que les importe consideren los aspectos generales de este caso que ustedes en su calidad de hombres de negocios conocen a la perfección aunque quizás piensen que yo los he olvidado van a gastarse 30.000 libras para que ustedes en tanto que colectivo no suponen nada la compra de un abrigo nuevo dado el coste que implica supone para mí un asunto de mayor relevancia que para ustedes levantar este nuevo edificio de la bolsa pero quizás piensen que su dinero bien puede conseguir es lo que buscan saben que por ahí uno encuentra numerosos estilos arquitectónicos bien raros no quieren caer en el ridículo entre diversos nombres les ha llegado el mío en calidad de respetable comerciante de arquitectura de manera que me han hecho traer para que les indique las modas preeminentes y cuáles son las más deliciosos y novedosos pináculos que hay ahora en oferta en nuestras tiendas dispulcúlpenme por ser tan franco pero uno no puede esperar obtener buena arquitectura limitándose a solicitar el consejo de alguien de forma ocasional toda buena arquitectura es la expresión del carácter y la vida nacionales y es el resultado de un gusto nacional a la vez entusiasta y dominante o de un anhelo de belleza y quiero que se detengan a valorar el significado profundo del término gusto porque ninguna de mis proclamas ha despertado controversia con más frecuencia y gravedad que aquella que sostiene que el buen gusto es esencialmente una cualidad moral no afirman muchos de mis antagonistas el gusto es una cosa y la moral es otra dinos lo que es bello te agradeceremos saberlo pero no necesitamos que nos sermones incluso en el supuesto de que fueras capaz de ofrecer sermones cosa que dudamos permítanme por consiguiente reforzar de algún modo este viejo dogma mío el gusto no es solo parte indicador de la moralidad es la única moral la pregunta más pertinente y rotunda que se le puede formular a una criatura viviente es ¿qué te gusta? dime qué te gusta y te diré quién eres salgan a la calle y pregúntenle al primer hombre o mujer con el que se topen en qué consiste su gusto y si responden con franqueza habrán tenido acceso a su cuerpo y a su alma usted amigo el de los harapos que anda haciendo heces ¿qué le gusta? una pipa y una botella de ginebra le conozco usted buena mujer la que anda pasitos rápidos y luce un sombrero impecable ¿qué le gusta? unos fogones limpios y una mesita de té limpia y a mi marido a mi lado y un bebé al que amamantar bien también la conozco a usted tú la niña del polo dorado y los ojos dulces ¿qué te gusta? mi canario corretear entre los jacintos de madera tú chaval de manos sucias y frente baja ¿qué te gusta? asustar a los gorriones y jugar en la feria del pueblo de acuerdo ya los conocemos a todos ¿qué más necesitamos preguntarles? no es así quizás responderán antes que aquello que les gusta a estos adultos y niños necesitamos preguntarles qué hacen si lo que hacen está bien no importará que les guste aquello que está mal y si lo que hacen está mal no importará que les guste lo que está bien el hacer es lo primordial y no importa que al hombre le guste beber mientras que no beba ni que a la niña le guste ser amable con su canario si no va a aprender las lecciones tampoco que al chaval le guste lanzar piedras a los gorriones si luego acude a la escuela dominical ciertamente por un corto periodo de tiempo y en un sentido previsional esto es así puesto que si las personas hacen con determinación lo que está bien acaba por agradarles lo que hacen pero sólo habrán alcanzado el estado moral correcto cuando hayan acabado por gustarles hacerlo mientras no les guste seguirán en un estado negativo el hombre que no deja de pensar en la botella que hay dentro del cajón carece de un cuerpo sano por muy valientemente que soporte su sed si lo posee en cambio el hombre que disfruta de corazón al beberse un vaso de agua por las mañanas y uno de vino por las tardes todo en su justa medida y a su debido tiempo y el objetivo último de toda educación verdadera radica en conseguir que las personas no se limiten a hacer lo correcto sino a disfrutar de lo correcto no que sean meramente diligentes sino que amen la diligencia no meramente formados sino que amen el conocimiento no meramente puros sino que amen la pureza no meramente justos sino hambrientos y sedientos de justicia con todo ustedes pueden replicar o pensar es el gusto por los ornamentos exteriores por los cuadros las estatuas los muebles o la arquitectura una cualidad moral si no cabe la menor duda siempre que el gusto se haya sentado con propiedad tener gusto por cualquier cuadro o estatua no es una cualidad moral pero tenerlo por los buenos si lo es aunque de nuevo nos enfrentamos a la necesidad de definir bueno por bueno no entiendo una ejecución habilidosa o instruida o compleja tomemos un cuadro de teniers que muestra a unos borrachos peleándose mientras juegan a los dados es un cuadro absolutamente habilidoso tanto que ningún motivo semejante se ha acercado a su excelencia pero al mismo tiempo es un cuadro del todo vulgar y pernicioso supone una expresión de deleite en la contemplación prolongada de algo pernicioso y deleite en el hecho de que sea una cualidad sin modales e inmoral es de mal gusto en el más profundo de los sentidos es del gusto de los demonios por otro lado un cuadro de tiziano o una estatua griega o una moneda griega o un paisaje de tarner expresa en deleite en la contemplación perpetua de algo bueno y perfecto he aquí una cualidad enteramente moral es del gusto de los ángeles en lo que respecta a las bellas artes y al amor que se les profesa todo gira alrededor del hecho de amar aquello que se lo merece este merecimiento es la cualidad a la que llamamos amorosidad deberíamos disponer de un autónimo odiosidad para designar a las cosas que merecen ser odiadas y si amamos esto o lo otro no es una cuestión opcional o indiferente es precisamente la función vital de todo nuestro ser lo que nos gusta determina lo que somos y es el símbolo de lo que somos y educar en el gusto implica inevitablemente formar el carácter el otro día mientras rumiaba acerca de esto caminando por el flat street mis ojos se detuvieron en el título de un libro que yacía abierto en el escaparate de una librería era sobre la necesidad de difundir el gusto entre todas las clases ah pensé para mis adentros amigo clasificador una vez hayas difundido tu gusto donde estarán tus clases considero que el hombre al que le gusta lo mismo que a ti pertenece a tu misma clase resulta inevitable puedes ponerlo a realizar otras labores si así lo deseas pero dadas las condiciones a las que le habrás arrojado diseñarás a la labor tanto como lo harías tú coge a un cartonero o a un vendedor callejero de frutas y verduras lector de Newgate calendar y que en cuestiones musicales se decanta por pop ghost de Wells ¿crees que vas a conseguir que le guste Dante y Beethoven? deseo que las lecciones te procuren alegría ahora bien si lo consigues habrás hecho de él un caballero no deseará regresar a su puesto tan absoluto y sin excepciones resulta esto que si dispusiera de tiempo esta noche podría mostrarles que una nación no puede verse afectada por ningún vicio o debilidad sin expresarlo de forma evidente y para siempre a través del mal arte o de la carencia del mismo y que no hay virtud nacional sea grande o pequeña que no se exprese de forma manifiesta en todo aquel arte que las circunstancias permitan a las gentes poseedoras de tal virtud producir tomemos por ejemplo esa gran virtud inglesa compuesta de un coraje imperecedero y paciente Inglaterra cuenta en el presente con un solo arte que dé resultados véase el arte con el hierro saben al dedillo cómo fundir y golpear el hierro ahora bien ¿acaso no creen que en esas masas de lava con las que se construyen conos volcánicos para ser fundidos los cuales forjan en las bocas de infiernos creados por ustedes y también en esas planchas de hierro no están grabados por toda la eternidad su coraje y perdurabilidad no solo con una pluma de hierro sino con un pergamino de hierro y tomemos asimismo ese gran vicio inglés vicio europeo vicio del mundo vicio de todos esos mundos que dan vueltas o brillan en el firmamento si bien arrastran con ellos la atmósfera del infierno el vicio de los celos que trae rivalidad a su comercio traición a sus comités y deshonor a sus guerras ese vicio que les ha imposibilitado a ustedes y a su nación más vecina desarrollar las ocupaciones más mundanas sin llevar las mallas sobre el pecho y la espada suelta en su vaina de manera que al final han dejado patente a las multitudes que conforman las así llamadas dos grandes civilizaciones sobre la tierra les han dejado patente digo en persona o por medio de actos lo que antoño no solo fue cierto de los rudos jinetes que recorrían sus colinas colinas de cheviot trinchaban la carne con guantes de acero y bebían el vino por la ranura de sus cascos piensan que esta vergüenza nacional y ruindad del corazón no están grabadas en cada remache de su armadura de hierro con la misma fuerza que aplicamos sobre ellas las manos diestras que las forjaron amigos no sé si esto es más absurdo que melancólico esas ambas cosas de forma bastante terrible supongamos que en vez de haber sido convocado por ustedes lo hubiera sido por un caballero a título personal residente en una casa a las afueras cuyo jardín solo estuviera separado del de su vecino por un muro lleno de frutos y que me hubiera llamado con el objetivo de pedirme consejo para mueblar su salón comienzo por mirar a mi alrededor y noto que las paredes están muy desnudas va runto que este o aquel papel podrían resultar favorables quizás algún pequeño fresco dispuesto aquí y allá por el techo una cortina de damasco o similar en las ventanas ah dice mi empleador cortinas de damasco ciertamente una gran idea pero ¿sabe usted? en estos momentos no puedo permitirme semejante dispendio pero si a los ojos de la gente usted goza de unos ingresos fenomenales ah sí dice mi amigo pero ¿sabe usted? en este preciso momento me veo forzado a invertir casi todo en la adquisición de trampas de acero ¿trampas de acero? ¿destinadas a quién? bueno ya sabe a ese individuo al otro lado del muro somos muy buenos amigos muy cercanos pero nos vemos obligados a desplegar nuestras trampas a ambos lados del muro sin ellas y sin nuestras escopetas nos resultaría imposible mantenerlos en términos amistosos lo peor de todo es que ambos somos igual de astutos no hay día en que no demos con un nuevo modelo de trampa de arba u otra cosa cada uno nos gastamos unos 15 millones de libras anuales en todo ello y no veo la manera de poder pasar por menos una forma de vida particularmente cómica para dos caballeros pero tratándose de dos naciones entiendo que no resulta tan cómica quizás de Beldland se antojaría cómica si solo hubiera un poco un loco en ella y una pantomima navideña resulta cómica cuando solo la protagoniza un payaso pero cuando es todo el mundo el que sea payasa pintándose a mismo de rojo con la sangre de su corazón en vez de con vermellón considero que el asunto ya no es cómico me consta que una generosa parte de esto no es más que un juego al que se prestan voluntariamente no saben a dónde ir en busca de nuevas sensaciones la caza del zorro y el críquet no les bastarán de cara a atravesar esta insoportablemente larga existencia mortal cuando iban a la escuela les gustaban las pistolas de juguete y los rifles y los Armstrong no son más que versiones mejoradas de las mismas con todo lo más grave del asunto es que aquello que para ustedes desde niños era un juego para los gorriones no lo era y lo que hoy es un juego para ustedes no lo es para esos estados que son aves delicadas y si no ando errado a la hora de apuntar contra las águilas negras se muestran algo tímidos de todos modos volveré sobre el asunto sin necesidad de recurrir a más ejemplos créanme que podría mostrarles cómo en cada momento histórico los vicios y virtudes de toda nación han quedado grabados en su arte los ejércitos de la Grecia temprana la sensualidad de la Italia tardía la visionaria religión de la Toscana la esplendorosa energía humana de Venecia no tengo tiempo de hacerlo esta noche con anterioridad si lo hice en otros lugares más voy a proceder a aplicar el principio sobre nosotros de una forma más incisiva he notado que los nuevos edificios que ocupan el lugar donde antaño se elevaban sus colinas salvajes iglesias y escuelas se entremezclan en amplia proporción con sus molinos y mansiones y he notado también que las iglesias y las escuelas son casi siempre góticas mientras que las mansiones y los molinos jamás lo son estoy autorizado a preguntar el motivo de ello porque no olvidemos que se trata de un fenómeno específicamente moderno cuando el gótico fue inventado las casas y las iglesias eran góticas y cuando el estilo italiano reemplazó al gótico unas y otras fueron italianas si hay una aguja gótica en la catedral de Amberes hay un campanario gótico en el ayuntamiento de Bruselas si Ñigo Jones construye un Whitehall italiano Sir Christopher Bren construye un St. Paul italiano pero ahora viven bajo una escuela de arquitectura y oran bajo otra ¿qué están haciendo? ¿debo entender que planean volver a la arquitectura gótica y que experimentan con sus iglesias dado que no importa los errores que puedan cometer con ellas? ¿o debo entender que consideran el gótico un modelo de edificio preeminentemente sagrado y bello y que al modo del vuelo e incienso debe mezclarse exclusivamente en el tabernáculo y reservarse para sus servicios religiosos? si este es su parecer por mucho que a primera vista pueda antojarse grácil y reverencial en su reino significa otra cosa que han separado su religión de su vida consideren la amplia resonancia de un acto de estas características y recuerde que no son solo ustedes sino todos los habitantes de Inglaterra quienes están procediendo en estos momentos así todos han adquirido el hábito de referirse a la iglesia como la casa de Dios de hecho he podido observar como esta leyenda parecía grabada sobre las puertas de muchas iglesias esta es la casa del señor y esta es la puerta del cielo reparemos ahora de donde procede semejante leyenda y donde fue empleada por primera vez un muchacho abandona la casa paterna para emprender un largo viaje a pie de cara a visitar a su tío debe cruzar un árido desierto lleno de dunas igual que si algún hijo de ustedes tuviera que atravesar los ondulados terrenos para llegar hasta un río en carlis al segundo o tercer día su chaval se encuentra en algún punto entre hub y bro en medio de los páramos y con el sol poniéndose el terreno es pedregoso y cenagoso esa noche no puede dar un paso más de modo que se estira a dormir en warside en el mejor rincón que haya reuniendo unas cuantas piedras con el fin de colocárselas bajo la cabeza el enclave es tan salvaje que no hay otra cosa que piedras y ahí yaciendo bajo la amplia noche tiene un sueño pero una escalera clavada a la tierra cuya parte superior se adentra en el cielo y los ángeles del señor ascienden y descienden por ella al despertar de su sueño exclama que lugar más espantoso es este a buen seguro que no puede tratarse más que de la casa del señor y de la puerta del cielo prestemos atención este lugar no esta iglesia no esta ciudad no esta piedra aunque decide convertirla en un monumento el trozo de piedra donde reposó su cabeza en vez de eso este lugar esta cuesta ventosa de Walsai este páramo vacío atravesado por torrentes y azotado por la nieve cualquier lugar al que Dios decida lanzar su escalera ¿cómo puede uno saber cuál será ese lugar? ¿o cómo puede determinar uno dónde se hallará a menos que esté siempre preparado para él? ¿acaso sabes dónde impactará el próximo rayo? eso en parte lo sabes puedes guiar al rayo más no puedes guiar el avance del espíritu que es ese rayo cuando brilla del este al oeste sin embargo la perpetua insolente deformación de tan poderoso verso de cara a servir a un simple propósito eclesiástico no es más que uno entre los miles de ejemplos con los que nos hundimos de vuelta en el vulgar judaísmo llamamos templos a nuestras iglesias ahora bien saben perfectamente que no son templos nunca tuvieron ni tendrán nada que ver con ellos son sinagogas lugares de reunión donde te reúnes en grupo al modo de una asamblea y al no llamarlos así de nuevo se les escapa la fuerza de otro texto poderoso tú en el momento del rezo no debes actuar como lo hace el hipócrita pues adora rezar de pie en su iglesia procederá una traducción de cara a ser vistos de cara a ser vistos por los hombres pero tú en el momento de rezar entra en el cubículo y cuando hayas cerrado la puerta rézale a tu señor esto es no en el presbiterio ni en los pasillos sino en secreto ahora escuchando mis palabras ustedes sienten bien sé que es así como si estuviera intentando desposeer a sus iglesias de su honor no es el caso estoy intentando demostrarles el honor de sus casas y sus colinas no es que la iglesia no sea sagrada sino que la tierra por entera lo es quisiera que advirtieran que pecado más irresponsable constante e infeccioso se desprende de todas aquellas formas de pensamiento que al considerar solo a las iglesias sagradas están tildando sus casas y hogares de profanos y se han separado ustedes del hogar arrojando al conjunto de sus dioses protectores al suelo en vez de reconocer en todos los rincones donde habitan los numerosos y frágiles lares la presencia del señor todopoderoso pero que tiene que ver todo esto con nuestro edificio de la bolsa me preguntan impacientes queridos amigos tiene absolutamente todo que ver de estas grandes cuestiones interiores dependen todas las pequeñas y exteriores y si me han convocado aquí a hablarles impulsados por el interés que les ha despertado la lectura de alguno de mis trabajos deben saber que todo cuanto expuesto acerca de la arquitectura ha estado encaminado a mostrarlo el libro que titulé las siete lámparas buscaba ilustrar como determinados estados correctos en cuanto a la moral y al temperamento suponen los poderes mágicos bajo los cuales sin excepción alguna se ha desarrollado la buena arquitectura de principio a fin las piedras de venecia no lo movía otro propósito que indicar el modo en que la arquitectura gótica de venecia ha brotado del estado de pureza de su fe nacional de la virtud doméstica lo que resulta visible en todos sus elementos y que su arquitectura renacentista ha brotado un estado de oculta infidelidad nacional de la corrupción doméstica lo que resulta visible en todos sus elementos y ahora me interrogan acerca de cuál es el estilo más conveniente en el que construir y conociendo el significado de ambos cómo puedo responder si no es formulando otra pregunta su intención es construir en tanto que cristianos son infieles y aún diré más en tanto que cristianos son infieles en el sentido más absoluto y confeso no es de su agrado ser interpelados acerca de cuestiones tan groseras no puedo evitarlo se trata de cuestiones de mayor relevancia que este asunto del edificio de la bolsa y si pueden ser respondidas al instante el asunto del edificio de la bolsa queda resuelto en un suspiro pero antes de presionarlos más debo solicitarles permiso para explicarles con claridad un punto los esfuerzos de mi anterior trabajo se han consagrado a mostrar que la buena arquitectura es esencialmente religiosa el producto de individuos virtuosos y fieles no infieles y corruptos sin embargo durante el curso de esta labor siempre he debido enseñar que la buena arquitectura no es eclesiástica la gente se muestra tan dispuesta a considerar la religión en asunto del clero y no de sí misma que en el momento en que oyen cualquier referencia algo vinculado a la religión piensan que también debe estar vinculado al sacerdocio y me he encontrado en la tesitura de tener que ocupar un lugar entre ambos errores y combatir ambos frecuentemente con aparente incoherencia la buena arquitectura es una labor de gente buena y creyente por lo tanto dirán o al menos algunos lo dicen la arquitectura debe haber sido esencialmente obra del clero no del laico no y mil veces no la arquitectura siempre ha sido una labor de la gente común no del clero como se preguntarán a causa los constructores de esas gloriosas catedrales el orgullo de Europa no alumbraron la arquitectura gótica no ellos corrompieron la arquitectura gótica el gótico adquirió forma en el castillo del varón y la del burgués obtuvo su forma por medio de los pensamientos las manos y los poderes de laboriosos ciudadanos y reyes combativos los monjes lo emplearon como herramienta para respaldar a su superstición cuando tal superstición devino una bella locura y los mejores corazones de Europa soñaron en vano y languidecieron en los claustros y en vano arrasaron y perecieron en la cruzada el gótico también alcanzó sus sueños más encantadores fantásticos y por último ridículos a través de esta furia hecha de fe pervertida y guerra lirapidada y en esos sueños hallo su pérdida confío en que se haya disipado ya el riesgo de que me malinterpreten al acercarme por fin al corazón de lo que quiero contarles esta noche y sentir en que toda gran arquitectura nacional ha sido resultado y exponente de una gran religión nacional no puedes tener trozos diseminados por aquí y por allá debes tenerla en todas partes o en ninguna no es monopolio de una orden clerical no es el exponente de un dogma teológico no es escritura jeroglífica de un sacerdocio avanzado es el viril lenguaje de individuos a los que inspira un propósito común y decidido que despliegan una fidelidad resolutiva y común a las firmes leyes de un dios incuestionable hasta la fecha han existido tres escuelas distintivas de arquitectura europea digo europea porque la arquitectura asiática y africana pertenecen tan por completo a otras razas y ambientes que aquí no hay lugar para ellas solo de pasada me limitaré a señalar que todo aquello que es bueno y grandioso en Egipto Siria e India lo es por los mismos motivos que convierten en buenos y grandiosos los edificios a este lado del bósforo nosotros los europeos hemos contado pues con tres grandes religiones la griega consistente en la adoración del dios de la sabiduría y el poder la medieval que adoraba al dios del juicio y el consuelo la renacentista volcada en la adoración del dios del orgullo y la belleza con las tres hemos contado ya forman parte del pasado y ahora por fin los ingleses disponemos de una cuarta religión así como un dios propio sobre el cual les quiero interrogar antes sin embargo debo detenerme en estos tres dioses antiguos repito primero los griegos adoraron esencialmente al dios de la sabiduría de tal forma que todo lo que se opusiera a su religión un obstáculo para los judíos los griegos lo consideraban insensatez la idea primigenia de deidad para Grecia quedó expresada en una palabra de la cual mantenemos un remanente en nuestros términos diurno y divino el dios del día Júpiter el revelador Atenea es su hija aunque es especialmente hija del intelecto armada desde la cabeza solo gracias a la ayuda de recientes investigaciones hemos podido comenzar a profundizar en los significados ocultos bajo los símbolos de Atenea pero puedo señalar rápido que su Aegis la túnica de serpenteantes flecos con la que suele aparecer representada en las mejores estatuas envolviendo con ella su mano izquierda para defenderse mejor y también el gorgón en su escudo son sobre todo muestra del espeluznante horror y tristeza la conversión de hombres en piedras detrás de las esferas más extremas y superficiales del conocimiento el conocimiento que separa con amargura dureza y pesar el corazón del hombre adulto del corazón del infante pues del conocimiento imperfecto florece el terror la desaveniencia el peligro y el desprecio pero del conocimiento perfecto ofrecido por la reveladora absoluta que es Atenea surge la fortaleza y la paz en señal de lo cual aparece coronada con ramas de olivo y sosteniendo una lanza irresistible esta era pues la concepción griega de la más pura deidad y para proceder en la vida y forma artística se desarrollaban a partir de la búsqueda de tan luminosa serena y refrenable sabiduría y el hombre se disponía a proceder con fortaleza y tino crecientes no impelido por afectos ardientes o esperanzas finales sino con la energía que emana de una voluntad resuelta y consistente consciente de que no existe consuelo para la derrota ni remisión para el pecado y la arquitectura griega se alzó certera brillante claramente definida y autocontenida a continuación Europa asistió a la fe cristiana que supuso esencialmente la religión del consuelo su doctrina principal consiste en la remisión de los pecados por ello ocurre con excesiva frecuencia en determinadas fases del cristianismo que el pecado y la enfermedad son glorificados en sí mismos como sea más cosas de las que ser salvado más divina fuera la curación en términos artísticos el resultado práctico de esta doctrina es una prolongada contemplación del pecado y la enfermedad y de estados imaginarios de purificación de estos en consecuencia obtenemos una arquitectura concebida en base a una mezcolanza de melancolía y aspiración en parte severa en parte exuberante capaz de plegarse a todos nuestros caprichos y necesidades mostrándose dura o blanda con nosotros de la misma forma que nosotros somos duros o blandos de todas las arquitecturas es la más vulgar cuando la construyen las gentes vulgares de todas la más noble si son los nobles quienes la construyen y ahora percatémonos del hecho de que estas dos religiones la griega y la medieval perecieron como resultado de la falsedad contenida en sus mismos propósitos la religión griega basada en la sabiduría sucumbió objeto de una filosofía falsa las mal llamadas oposiciones a la ciencia la religión medieval sustentada en el consuelo pereció por un falso consuelo no una remisión de consuelo servida con mentiras fue la venta de absoluciones lo que acabó con la fe medieval y aún les diré más será la venta de absoluciones lo que hasta el fin de los tiempos determinará la falsedad del cristianismo el cristianismo puro brinda su remisión de pecados solo desde su eliminación pero el cristianismo falso obtiene su remisión de pecados emitiéndolos y hay formas bien diversas de emitirlos nosotros los ingleses contamos con bonitos discretos y pequeños métodos para agenciarnos a absoluciones ya sea de iglesia importantes o modestas métodos mucho más astutos que cualquiera de las artimañas de Tetzel en tercer lugar siguió la religión del placer con la que toda Europa se abandonó al lujo y desembocó en la muerte para empezar baldmaskers en cada salón y luego guillotinas en cada plaza y esos tres cultos oficiaban en vastos templos los griegos adoraban la sabiduría y les construyeron a ustedes el Parthenon el templo a la virgen la gente del medievo adoraba el consuelo y también les construyeron a ustedes sus templos a la virgen si bien a nuestra señora de la salvación más tarde los evangelistas adoraron un cierto tipo de belleza y les construyeron a ustedes Versalles y el Vaticano por último serán ahora capaces de indicarme qué es lo que nosotros adoramos que construimos ya saben que en todo momento estamos hablando de un culto real activo continuo y nacional aquel por el cual se conducen los hombres a lo largo de la vida no aquel sobre el cual hablan a la hora de la muerte ciertamente tenemos una religión nominal que nos reclama diezmos de propiedad y horas de nuestra vida pero también tenemos una religión seria y práctica a la que consagramos la casi totalidad de nuestras capacidades y tiempo y discutimos de forma abundante sobre la religión nominal pero todos nos mostramos unánimes acerca de la religión práctica cuya divinidad rectora supongo que admitirán que puede definirse de forma genérica como la diosa del provecho o la Britania del mercado los atenienses disponían de una Atenea agoraria o Atenea del mercado pero era una divinidad de carácter secundario mientras que nuestra Britania agoraria es la protagonista principal y por descontado todas las grandes obras arquitectónicas se erigen para ella ha transcurrido mucho tiempo desde la última vez que construyeron una gran catedral y cómo se mofarían de mí si les propusiera construir una en la cima de una de estas colinas suyas y hacer de ellas una acrópolis sin embargo sus montículos atravesados por líneas férreas se extienden más que los muros de Babilonia sus estaciones de tren son más voluminosas que el templo de Éfeso a la par que innumerables sus chimeneas cuanto más majestuosas y costosas que las agujas de las catedrales sus muelles sus almacenes sus edificios para la bolsa todo ello se ha levantado en honor de su diosa del provecho y ha dado forma y continuará dándosela a su arquitectura mientras no dejen de adorarla y resultaría vano que me preguntaran cómo se debe construir para ella a este respecto sus conocimientos son mucho más amplios que los míos es sin duda posible que circulen algunas teorías que contivan la posibilidad de una buena arquitectura consagrada a la bolsa siempre claro está que existiese algún tipo de heroísmo en el acto de canjear dinero uno que permitiera grabar según es costumbre alguna leyenda en el exterior del edificio pues ya saben que toda buena arquitectura debe adornarse con escultura o con pintura y tanto para la una como para la otra necesitas de un motivo y hasta la fecha las naciones del mundo han compartido la opinión de que los únicos motivos pertinenten eran heroísmos de distinta naturaleza los griegos ponían a Hércules matando leones hasta en sus cacerolas y jarras o a Apolo ajusticiando a serpientes o a Baco dando muerte a gigantes melancólicos o a desalientos bien terrenales los griegos grababan en sus templos combates entre grandes guerreros que estaban en el origen de la fundación de naciones o de dioses de espíritu maligno tanto en los hogares como en los templos los cristianos colocaban esculturas de ángeles derrotando a demonios o de heroicos mártires cambiando este mundo por otro un tema inapropiado supongo para ilustrar el tipo de intercambios que aquí nos ocupan y el maestro de los cristianos no solo dejó a sus seguidores sin pistas acerca de las esculturas que debían aparecer en el exterior de los edificios destinados a la bolsa sino que además dio muestras evidentes de su disgusto acerca de las operaciones de intercambio que acontecían de puertas adentro y sin embargo puede que asuntos de esta naturaleza encierren algún tipo de heroísmo y todo comercio se convierta en una suerte de venta de palomas para nada impío siempre me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que jamás se haya pensado que el heroísmo deba guardar la menor relación con la práctica de surtir a la gente de alimentos o ropa sino más bien con desplazarlos a cambio de alimentos y con arrancarles la ropa destrozar una armadura ha significado en todas las épocas una hazaña heroica pero vender ropa vieja o nueva nunca se ha coloreado con la menor magnanimidad no obstante resulta imposible entender por qué alimentar al hambriento y arropar al desnudo debería ser una tarea menor aunque se practicase a gran escala si estuviera al alcance de uno ingeniárselas para asociar estas tareas con el heroísmo del modo que fuese en el caso entonces de existir allá dando fuere una raza obstinada rehacia ser consolada uno podría sentirse orgulloso de ofrecerles consuelo a la fuerza e ingeniárselas digamos para invadir un país con ofrendas en el lugar de ejércitos si uno pudiera considerar victorias idénticas en labrar un terreno yermo que el arrasar un campo de trigo y competir por ver quién construye los pueblos en vez de por quién los guía acaso tan serviciales hazañas no son susceptibles de ser concebidas como formas de heroísmo albergan dudas sobre quién es más fuerte debe dirimirse la cuestión empuñando una pala o una espada qué opción es más sabia otros asuntos amén de las campañas militares exigen que en su planificación valoremos ángulos ingeniosos quién es más valiente siempre debemos luchar contra los elementos que son más poderosos que el hombre y casi igual de inclementes el único elemento absoluto incomparablemente heroico en la labor de un soldado parece ser que se le paga poco y de forma regular mientras que sus traficantes y agentes de cambio así como otros implicados en negocios presumiblemente bondadosos agradecen ser remunerados cuantiosamente y de forma azarosa nunca he acabado de entender cómo puede ser que un jinete errante no espere ser retribuido por sus molestias mientras que un vendedor ambulante cuente por sistema con ello que existan personas dispuestas a ser golpeadas con dureza a cambio de nada pero que no existan personas dispuestas a mal vender lacitos gente preparada para embarcarse en fervientes cruzadas con el fin de recuperar la tumba de un dios enterrado más no para viajar con la intención de cumplir las órdenes de un ser vivo que haya quien acudiría a cualquier lugar con los pies descalzos a proclamar su fe pero requiere de buenos sobornos para practicarla al tiempo que está perfectamente listo para difundir el evangelio aunque jamás los panes y los peces si escogieran aplicar estos principios de la soldadesca comerciar y alimentar a sus naciones por un salario fijo y mostrarse tan atentos al repartir los mejores alimentos y ropas como lo son a la hora de proveer a los soldados de la mejor pólvora yo sería capaz de esculpir algo en su edificio de la bolsa digno de ser contemplado pero por el momento solo puedo sugerir que decoren sus frisos con monederos colgantes que se aseguran de que sus pilares disponen de bases anchas con el fin de insertar los billetes y en sus más recónditas cámaras interiores podría erguirse una estatua de la Britania del mercado la cual podría contar convenientemente con una perdiz por cresta símbolo a un tiempo de su coraje al competir por ideas nobles y de su interés por el juego y alrededor de su cuello lucir la siguiente inscripción en letras doradas pérdix phobit quae non peperit por lanza podría tener la varilla de un telar y en su escudo en lugar de la cruz de San Jorge el javeli milanés medio esquilado y en campo abierto cerca del pertinente pueblo de Jensaret y la leyenda en el mejor mercado y llevar el chaleco de su armadura fabricado con cuero plegado sobre su corazón en forma de monedero con 30 hendiduras por las que introducir una moneda cada día del mes y no me cabe duda de que la gente acudiría a elogiar su edificio de la bolsa y su diosa de todas maneras quisiera señalarles algunas de las extrañas peculiaridades de esta diosa de ustedes difieren dos aspectos esenciales de las grandes deidades de Grecia y el medievo primero en lo tocante a la duración de su presunto poder y segundo a la extensión del mismo 1 primero fijémonos en su duración la diosa griega de la sabiduría ofrecía constantes aumentos de sabiduría igual que el espíritu cristiano del consuelo los ofrecía de consuelo con ellos no existía una cuestión de límites o de cesación de sus funciones pero con respecto a su diosa del ágora ese es justamente el asunto más relevante ir tirando pero en qué dirección reunirse pero con qué frecuencia planear reunirse sin descanso más nunca gastar si este es el caso les deseo que disfruten de su diosa porque yo soy igual de rico sin las molestias derivadas de tener que adorarla aunque en el caso de ustedes de que ustedes no gasten algún otro lo hará algún otro deberá hacerlo y es debido a esto junto a otros muchos errores por lo que yo he sostenido que sus así llamadas ciencias económicas no son ninguna ciencia porque han obviado el estudio de lo que es precisamente la rama más importante del negocio el estudio del gasto porque gastar es un deber y en última instancia debe hacerse en la misma medida en que se gana uno recolecta maíz pretende enterrar a Inglaterra bajo pilas de grano una vez lo haya reunido o se alimentara de él uno recolecta oro construirá los tejados de sus casas con él o lo usará para pavimentar sus calles no deja de ser una forma de gastarlo ahora bien si lo conservan de cara a obtener más yo les daré más les daré todo el oro que deseen todo lo que puedan imaginar si saben decirme qué uso le darán pueden disponer de miles de piezas de oro miles de miles millones montañas de oro ¿dónde lo guardarán? ¿colocarán un olimpo de plata sobre un pelión dorado? ¿convertirán osa en una verruga? ¿creen que en ese caso la lluvia y el rocío descenderán sobre ustedes arrastrados por las corrientes procedentes de esos montes más bendecidos que aquellos que descienden de las montañas de musgo y piedra que Dios ha hecho para su disfrute? pero no es oro lo que pretenden recopilar ¿de qué se trata entonces? dólares no, tampoco es eso ¿qué entonces cifras tras un yo en mayúscula? ¿acaso no pueden practicar la anotación de cifras y escribir tantas como deseen? dediquen una hora cada mañana a anotar cifras en un libro bien grande y cuando llegue la tarde díganse hoy yo soy más merecedor de todos estos ceros de lo que lo era ayer ¿no les bastará con esto? entonces por el amor de Pluto ¿qué es lo que quieren? ¿no es el oro? ¿no son los dólares? ¿no son las cifras tras un yo en mayúsculas? después de todo su respuesta tendrá que ser no, lo que deseamos de una manera u otra es aquello digno de nuestro dinero bien ¿y eso qué es? dejen que su diosa del ir tirando lo descubra y aprenda a mantenerse ahí 2 sin embargo existe otra cuestión sobre la que preguntarnos en torno a la diosa de ir tirando la primera era la duración de su poder la segunda es su extensión se entendía que palas y madonna debían representar a todas las palas y madonas del mundo podían aleccionar y consolar a todos pero céntrense estrictamente en la naturaleza de los poderes de su diosa del ir tirando así descubrirán que ella no es la diosa de todos sino de aquellos que van tirando hay aquí una distinción vital o mejor decir mortal confrontenlo con el estado ideal de la vida nacional que esta diosa está llamada a evocar y mantener la última vez que estuve aquí les pregunté cuál era jamás me lo han dicho bien debería intentar decírselo yo creo que su ideal acerca de la vida humana es uno que debería difundirse por un mundo agradable y ondulado rebosante de acero y carbón bajo su superficie en cada banco agradable de este mundo debería haber una bella mansión provista de dos salas y establos y cocheras y un parque de dimensiones moderadas un estenso jardín con invernaderos y encantadores caminitos para los carruajes planqueados por matorrales en estas mansiones deberían vivir los creyentes favoritos de la diosa el gentleman inglés con su atenta mujer y su bella familia él siempre dispuesto a proveer a su mujer de un tocador y de joyas a sus hijas de encandiladores vestidos de fiesta a sus hijos de cacerías y asimismo de prácticas de tiro en las highlands en las espaldas del banco debería haber un molino de una longitud no menor de un cuarto de milla con un motor a vapor a cada extremo y dos en el medio y una chimenea de trescientos pies de altura en este molino deberían trabajar sin descanso entre ochocientos y mil empleados que no bebieran ni gota jamás hicieran huelga no faltaran un solo domingo a la iglesia y siempre se expresaran con corrección no supone todo esto a rasgos generales y a lo esencial aquello que se han propuesto a sí mismos visto desde las alturas es ciertamente bonito desde abajo no lo es tanto pues observen que mientras para una familia esta deidad es sin duda la diosa del ir tirando para otras mil es la de no ir tirando para nada dicen ustedes todas contaron con su oportunidad sí al igual que todos los que jugaron a la lotería lo que no quita que ésta siempre deba arrojar el mismo número de perdedores ah pero en la lotería no es la habilidad ni la inteligencia a las que están al mando es una cuestión de suerte ciega así pues creen que el viejo dicho de que deben aceptar a los que detentan el poder y quedarse con los capaces es menos perverso cuando el poder se ha convertido en una cuestión de cerebro y no de puños y que si bien no podemos sacar provecho de la debilidad de un niño ni de una mujer si podemos de la estupidez de un hombre no es que al final alguien debe hacer el trabajo y unos han de estar arriba y otros abajo concedido amigos míos el trabajo siempre existirá igual que los capitanes del mismo si ustedes recuerdan en lo más mínimo el tono de cualquiera de mis escritos estarán al corriente de que considera que no encajan con esta época porque no cesan de insistir en la necesidad de un gobierno así como de hablar con desprecio de la libertad no obstante les ruego que reparen en que existe una gran diferencia entre ser capitanes o gobernadores del trabajo y agenciarse sus beneficios del hecho de que seas el general de un ejército no se desprende que para ti deba ser todo el botín o la tierra que aquel consiga si es que lucha por tesoros o por tierras tampoco que dilapides el conjunto de los beneficios derivados del trabajo de una nación por el hecho de que seas el rey por el contrario el buen monarca destaca invariablemente por apuntar en la dirección opuesta por quedarse para sí la menor cantidad posible de lo producido por el trabajo de la nación no hay prueba más infalible de la auténtica valía de un rey que esa la criatura con una corona vive con sencillez valor y sin ostentación probablemente sea un rey cubre su cuerpo de joyas y su mesa de manjares con toda probabilidad no es un rey quizás lo sea siguiendo el ejemplo de Salomón pero en ese supuesto será la nación la que habrá decidido compartir con él su esplendor Salomón producía oro pero no sólo para que fuera piedra en su palacio sino también en Jesús Salen de todos modos la mayoría de estos espléndidos reinos expiran en ruinas y únicamente los verdaderos reinos viven aquellos donde los trabajadores del rey gobiernan sobre los trabajadores reales donde ambos pese a llevar existencias arduas establecen las dinastías genuinas en conclusión encontrarán que ser el rey de una nación no significa que deba apropiarse de toda su riqueza tampoco que el ser monarca de una pequeña parte de una nación y mandar sobre sus medios de producción sobre los campos o los molinos o las minas faculté para arramblar con el producto de esa porción de los cimientos que conforman la existencia de la nación me dirán que no necesito sermonear acerca de estos asuntos por cuanto no está en mi mano enmendarlos no buenos amigos no me es posible pero ustedes si pueden y así lo harán o alguna otra cosa puede y así lo harán incluso las cosas buenas carecen del poder de la permanencia y deberían pues estas cosas malas persistir en su malébola victoria por el contrario el conjunto de la historia nos enseña que eso es exactamente lo que jamás pueden hacer el cambio debe llegar pero nos compete a nosotros determinar si va a ser un cambio de crecimiento o un cambio de muerte debe el partenor ser unas ruinas sobre unas rocas igual que lo es la abadía de Bolton sobre una pradera pero en cambio estos molinos de ustedes ser la consumación de los edificios de la tierra y sus ruedas ser las ruedas de la eternidad creen en aquello de el hombre nace y el hombre muere mientras que los molinos se quedan para siempre no es así a partir de aquí llegará algo mejor o algo peor y recaen ustedes decidir qué será me consta que todos estos errores que se cometen de forma divilerada deliberada al contrario sé que les desean el bien a sus trabajadores que hacen mucho por ellos y que desean hacer aún más por ellos siempre que hay en un camino seguro para alcanzar semejante benevolencia sé incluso que todas esas equivocaciones y miserias son el resultado de un retorcido sentido del deber con cada uno de ustedes esforzándose por hacerlo lo mejor posible pero desgraciadamente sin saber a quién debe destinarse todo este bien y todos nuestros corazones se han visto traicionados por la verosímil limpiedad del economista moderno diciéndonos hacer lo mejor para nosotros mismos supone al fin hacer lo mejor para los otros amigos nuestro gran maestro no lo dijo y de forma absoluta debemos ver que este mundo no funciona así ciertamente hacer lo mejor para los otros es al final hacer lo mejor para nosotros pero no bastará con tener los ojos fijos en este objetivo los paganos han ido más allá escuchen lo que un pagano tiene que decir sobre el asunto escuchen las que seguramente fueron las últimas palabras de platón si no fueron las últimas que dejó por escrito esto nos resulta imposible saberlo no hay duda que si fueron al menos aquellas con las que partió palabras con las que buscando coronar y hallar un armonioso cierre a todos sus pensamientos expresándonos en una sola frase concedida por el gran espíritu sus fuerzas y su corazón le fallaron y las palabras cesaron rotas para siempre se hallan al final del diálogo titulado Critias en el que se describe en parte bebiendo de una tradición de base real y en parte de un sueño ideal el estado temprano de Atenas y el Génesis el orden y la religión de la legendaria isla de la Atlántida en cuya Génesis concibe la misma perfección inicial y decadencia última del hombre las cuales a su vez encontramos reflejadas en nuestra propia tradición de las escrituras cuando éstas indican que los hijos de Dios contrajeron matrimonio con las hijas de los hombres ya que él supone que la raza original fuera de los hijos de Dios habiéndose luego corrompido hasta que su lugar dejó de ser el lugar de sus hijos y esto nos dice supuso el fin que ciertamente a través de muchas generaciones mientras la naturaleza divina dentro de ellos se mantuvo por entero mostrándose sumisos a las leyes sagradas y dirigiéndose amorosamente hacia todo aquello que en ellos se imitaba lo divino pues su espíritu máximo era fiel y auténtico y grande por todos los lados de manera que la humildad que otorga la sabiduría trataban los unos con los otros y encaraban todos los riesgos de la vida y despreciándolos todo excepto la virtud se preocupaban poco por el día a día y llevaban con ligereza las cargas del oro y de las posesiones pues veían que sólo si crecían el amor y la virtud comunes el resto de cosas crecerían a partir de ellas más conceder valor y fijar su ardiente búsqueda en las posesiones materiales supondría perderlo primero y con ello su virtud y su afecto y mediante este razonamiento sobre cuánta de la naturaleza divina permanecían ellos obtuvieron toda esa grandeza a la que nos hemos referido pero cuando la parte que de Dios había en ellos palideció hasta extinguirse víctima de mezclas constantes borrada por la prevaleciente mortalidad y la naturaleza humana finalmente los rebasó se descubrieron incapaces de soportar el curso de la fortuna y cayeron en vidas amorfas y en vileza en presencia de aquel que sí podía haber habiendo perdido todo cuanto podía presumir su honor mientras que a los corazones ciegos incapaces de discernir la vida auténtica aquella tendente a la felicidad creían ser entonces nobles y felices llenos como estaban de toda la inquidad que desprenden el poder y las posesiones desorbitadas con lo cual el dios de dioses aquel cuyo reino derradica en las leyes observando la antaño la antaño justa nación arrojada a la miseria y deseando imponerles castigos que los condujeran al arrepentimiento y al refrenamiento reunió a todos los dioses en su morada aquella que situada en el centro del cielo preside sobre todo aquello que forma parte de la creación y habiéndolos reunido les dijo el resto es silencio las últimas palabras pronunciadas por el sabio supremo de los paganos acerca del ídolo de los ricos este ídolo de ustedes este icono dorado de una altura incontable en codos emplazado allá donde sus verdes prados de Inglaterra son horneados hasta parecerse a las llanuras del Dura ese ídolo a nosotros prohibido en primer lugar por nuestro propio maestro y nuestra fe a nosotros prohibido también por cada uno de los labios humanos que alguna vez en cualquier época o por cualquier colectivo ha sido señalado como capaz de hablar de acuerdo a los propósitos de Dios continúa naciendo de esa deidad prohibida su referente y pronto no quedará más arte ni ciencia ni será posible más placer se desencadenará una catástrofe o peor que una catástrofe nos marchitaremos y descomprendremos en dirección al Hades pero si son capaces de establecer una forma de vida genuinamente humana por la que merezca la pena luchar una vida igual de buena para ustedes que para todos los hombres si pueden determinar un orden existencial que resulte honesto y sencillo avanzando por horadados caminos de sabiduría que traen la amabilidad buscando sus senderos tranquilos y apartados que traen la paz entonces habiendo santificado la riqueza como riqueza común todo su arte su literatura sus desempeños diarios sus afectos domésticos y sus deberes ciudadanos se unirán y crecerán en gloriosa armonía alcanzado este momento sabrán de sobra cómo construir construirán bien con piedras pero aún mejor con carne templos que no serán obra de manos sino que estarán remachados con corazones y ciertamente este tipo de mármol nervado de carmesí es eterno que no serán